Muy bien, pues buenos días. Gracias en primer lugar a la Fundación Gustavo Bueno y al resto de instituciones que me han invitado a este curso de verano. En esta ocasión para hablar sobre un rótulo que, como ustedes saben, es Núcleo, Cuerpo y Curso de la Filosofía Materialista de la Religión. En este título, en este rótulo, que yo mismo escogí, hay, por así decirlo, una ambigüedad, o hay al menos dos interpretaciones posibles que, por conversaciones que he tenido, ya algunos de ustedes las ha percibido, puesto que este rótulo puede interpretarse al menos de dos maneras, en el sentido del genitivo subjetivo o bien en el sentido del genitivo objetivo, de tal manera que yo podría hablar del núcleo del cuerpo y del curso, tal y como están planteados en la filosofía materialista de bueno, fundamentalmente en el capítulo quinto de la primera parte del animal divino, o bien podría hablar también, más en el sentido del genitivo objetivo, de esta doctrina, dándola por supuesta Núcleo, Cuerpo y Curso, la teoría de la esencia genérica, aplicándola a su vez a la filosofía materialista de la religión, suponiendo que esta filosofía materialista de la religión tiene un núcleo, tiene un cuerpo y tiene un curso. Aquí me voy a inclinar fundamentalmente por esta segunda opción, por la del genitivo objetivo. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera esta teoría de la esencia genérica la doy por supuesta, habló Tomás ayer sobre ella y creo que va a abundar todavía más el miércoles y sobre todo porque me parece que para demostrar cuál es la especificidad, para demostrar qué es lo característico de esta filosofía, se puede aplicar, y a esto es a lo que voy, a la justificación del planteamiento, se puede aplicar la teoría de la esencia genérica. Para aplicar la teoría de la esencia genérica, primero hay que tenerla clara, esto es lo primero. Si acudimos a la primera edición del Animal Divino, que es este, tengo aquí un ejemplar un poco estragado de esta primera edición, nos encontramos con que la teoría de la esencia genérica, para Bueno, tiene, como ustedes saben, tres partes o tres superestructuras dentro de la estructura. Nos empieza hablando del núcleo. En esta primera exposición de 1985, Bueno nos habla de la teoría de la esencia genérica, empezando por el núcleo, y después el cuerpo del curso, y nos dice lo siguiente, página 104. Ante todo, un núcleo, la teoría de la esencia genérica empieza por un núcleo, a partir del cual se organice la esencia como totalidad sistemática íntegra. El núcleo no puede confundirse con la diferencia específica, distintiva e invariante, de los conceptos clasificatorios porfirianos. Es más bien una diferencia constitutiva, que ni siquiera tiene que ser invariante, un proprium en el primer sentido de porfirio. El núcleo es más bien germen o manantial, género-generador, del cual fluye la esencia, y es el que confiere incluso aquellas determinaciones de la esencia que se le hayan alejado del núcleo hasta el punto de perderlo de vista, la condición de partes de la esencia. Punto. En esta primera edición, la exposición de la teoría de la esencia genérica termina, bueno, la exposición del núcleo de la esencia genérica termina aquí. Sin embargo, como ustedes saben, se dijo ayer, en la segunda edición, que está corregida y ampliada en casi más de 100 páginas, bueno, introduce una serie de añadidos, de matices, de elementos nuevos que vienen de alguna manera a desarrollar o a matizar cosas que ya había dicho en la primera edición y las introduce mediante esos signos que son las manículas, estas manecillas. Y si acudimos precisamente a esta exposición de la teoría de la esencia genérica, nos encontramos que 11 años después, Gustavo Bueno ha sentido de alguna manera la necesidad de incorporar un escolio o un desarrollo. Ahora la teoría de la esencia genérica ya no empieza propiamente con el núcleo, sino que el núcleo tiene que justificarse de dónde viene. El núcleo no viene de ninguna parte o está ahí eternamente ni nada de todo eso, sino que el núcleo proviene de un género radical. Entonces, ¿qué es lo que hace? Introduce el contrapunto, dice. Ahora bien, dos puntos. Aunque el núcleo es género generador, esto es lo que hemos dicho, de la esencia, respecto de la esencia, él mismo es el resultado de un género generador previo, al que denominamos género radical o raíz, que ya no se incorporará a la esencia como si fuera un género porfiriano, puesto que él habrá de comenzar a ser desestructurado para, en una reestructuración característica, por anamorfosis, dar lugar al núcleo, un núcleo que, por relación a su raíz, desempeña el papel de una diferencia específica respecto del género radical. En este libro consideraremos como género radical del núcleo de la religión a la religión natural. Bien, recapitulando, he dicho rápidamente. Para que pueda haber un núcleo, que es el género generador de la esencia, el núcleo del género generador, para bueno, es lo mismo, de la esencia, y por lo tanto que se desarrolle la esencia como género generado a partir del núcleo, tiene que haber previamente un género radical, es decir, una esencia previa, una esencia precursora, si quieren, que se desestructure anamórficamente y se reestructure. Y el resultado de esa reestructuración anamórfica es el núcleo, es el género generador. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque, bueno, he traído algunos ejemplos, pero no los voy a leer. Constantemente, en publicaciones que veo de este tema, lo que aprecio es que no se analiza el género radical y tampoco se analiza la transformación anamórfica del género radical. Y muchas veces incluso se identifica el género radical con el género generador, sin distinguir estas dos opciones. Pero el análisis del género radical y, sobre todo, de la anamórfosis del género radical, a mi juicio, es fundamental. Y es fundamental porque es la justificación misma del planteamiento ontológico que estás haciendo. Si no hay un análisis del género radical y de la desestructuración de ese género radical, no está justificado el propio uso de la esencia genérica, porque podría ser perfectamente que ese conjunto de materiales fenoménicos que estamos tratando de organizar y de racionalizar en función de la teoría de la esencia genérica no tuviera realmente una esencia genérica propia. Porque tan importante como la esencia genérica es la decisión, la selección de aquellos materiales a los que se aplica. La teoría de la esencia genérica no se puede aplicar lisiológicamente, no se puede aplicar mecánicamente, como si fuera un lecho de procusto intentando encajar como sea los materiales que estamos analizando. Entonces, para que no ocurra esto, hay que partir siempre del análisis de la desestructuración del género radical. Bien, este es el planteamiento. Un planteamiento crítico, fundamentalmente, porque yo creo que la teoría de la esencia genérica funciona, tiene elementos críticos, sobre todo, es decir, funciona para desechar otro tipo de teorías, para desechar otro tipo de organizaciones de esos mismos materiales, porque los mismos materiales fenoménicos se pueden organizar de diferentes maneras. Entonces, el planteamiento es, esta teoría de la esencia genérica, partiendo del género radical, de su desestructuración anamórfica, del núcleo, del cuerpo y del curso, aplicarlo a su vez a la filosofía materialista de la religión. Cosa que hay que justificar, para empezar, porque aplicar la teoría de la esencia genérica a la filosofía materialista de la religión implica que la filosofía materialista de la religión tiene una esencia genérica propia, es decir, que tiene un propio, que tiene algo constitutivamente diferente de otras filosofías. Pero lo que hay que analizar es, precisamente, cómo se desgaja, cómo se reestructura respecto de las esencias previas de las que provienen. Bien, para hacer esto, bueno, no lo he dicho, pero rápidamente, una anamórfosis es un tipo de transformación. Ustedes saben que la exposición más acabada de la idea de anamórfosis aparece en el tomo 5, en el glosario de la teoría del cierre categorial, donde, bueno, hace una clasificación de diferentes tipos de transformaciones, habla de la emergencia positiva, de la emergencia metafísica para rechazarla, habla de la reducción y, finalmente, habla de la anamórfosis como una transformación de un término sacuo, es decir, de un término de partida, a un término sacuem, es decir, de un término de llegada. Ahora bien, cuando la metodología reductora de ese término de llegada, el término de partida, está cerrada en el progresus, es decir, si nosotros de ese término podemos regresar al origen, a su origen genético, pero de ese origen genético no podemos reconstruir en el progresus el término de llegada, entonces decimos que la metodología reductora ha fracasado. O, más bien, que tenemos que apelar a otro tipo de metodología, que es la anamórfosis. Que supone la reestructuración y la refundición de esos términos originarios que obtenemos en el regresus, para, en otra escala, refundirlos, reestructurarlos, de tal manera que nos dé una totalidad nueva. Y entre la totalidad nueva, es decir, entre el término sacuem y la totalidad de partida, el término sacuo, hay lo que bueno llaman una anamórfosis, que es un hiato ontológico, un corte ontológico. Y, precisamente, porque hay ese corte ontológico entre la esencia previa y la esencia resultante del género generador, podemos justificadamente hablar de una esencia genérica propia para los materiales fenoménicos de los que estamos hablando. Si acudimos a la obra de Bueno, y bueno, aquí me llamarán filólogo, pero no pasa nada porque es una losa con la que podré cargar y, sobre todo, porque hace buena falta el conocimiento filológico de la obra de Bueno para después filosofar. En la obra de Bueno, si acudimos a la obra de Bueno, la filosofía de la religión, como saben ustedes, es una preocupación que está desde el principio. En la tesis doctoral, sobre la que he hablado ya en alguna ocasión, la tesis doctoral se titula Filosofía de la religión, Fundamento formal y material de la moderna filosofía de la religión, de 1947. Como ya he dicho en alguna ocasión, este título puede llamar a engaño, puede llamar a confusión, porque puede parecer que es un tratado de filosofía de la religión. Y, sin embargo, no es eso exactamente. En cierto modo, y recuperando también el planteamiento de Tomás el otro día, la tesis doctoral tiene una estructura que se parece bastante, que es bastante afín, en cierto modo, hasta cierto punto, al animal divino. En el sentido siguiente, en el sentido de que la primera parte de la tesis doctoral, exactamente igual que la primera parte del animal divino, es un planteamiento de no seología de la religión, es un tratado de no seología de la religión. ¿Dónde está la gran diferencia? En la segunda parte. Porque en la segunda parte del animal divino es una parte ontológica, que es donde está realmente el meollo de la cuestión. Bueno, si no hubiera una parte no seológica previa, después no podría haber llegado a la ontología de la religión, pero hay una ontología de la religión. Esto es lo que no hay en la tesis doctoral todavía, no hay una ontología de la religión, ni mucho menos. La segunda parte es de tipo histórico, lo que hace es una ilustración histórica, con diferentes autores, diferentes movimientos, diferentes partes de la historia de la religión, para ilustrar los elementos que él había expuesto en la primera parte, en la parte no seológica. En la parte no seológica, ¿qué es lo que encontramos? Pues, claramente, lo que encontramos es una perspectiva aristotélico-escolástica, 100%, en 1947 todavía. Leo algún ejemplo para que vean quién no lo invento. Por ejemplo, cuando nos habla de los elementos no seológicos, está hablando de la posibilidad de una ciencia de la religión. Si hay una ciencia de la religión, si hay varias ciencias de las religiones, si es posible una única ciencia de la religión, cuál es la vinculación entre las ciencias de las religiones y la filosofía de la religión, como ven, son temas de los que habló Tomás y que están en la primera parte del animal divino también. Ahora, la perspectiva del animal divino ya presupone constituida la teoría del cierre, con lo cual es muy diferente, porque la teoría que se está ejercitando aquí, en esta parte no seológica de la tesis, en el 47, todavía es una teoría no seológica, pero dependiente fundamentalmente de la tradición aristotélica remozada por la escolástica. Nos dice, por ejemplo, comenzaré explicando lo que significa la idea de sistema. Aplicado a las ciencias es de uso moderno, pero su noción es enteramente tradicional. El sistema es la forma científica del saber, la idea de sistema. Como tal, es la disposición homogénea de contenidos formales en torno a un objeto, la famosa teoría del objeto de Aristóteles. La teoría es la expresión humana más perfecta del sistema. Con el nombre de teoría, designanse habitualmente dos realidades distintas. En un primer sentido, teoría designa la doctrina que se mantiene acerca de una determinada esfera escible. Se toma, pues, en un sentido material. Por una parte tenemos el objeto material. En un segundo sentido, teoría designa una forma de conexión de los contenidos formales. Se toma, pues, en un sentido formal. Por otra parte tenemos el objeto formal. Es decir, la teoría que aquí se está manejando es la teoría del objeto aristotélico, donde se distingue en las ciencias, por una parte, un objeto material, que son los propios contenidos. Por ejemplo, dice, bueno, en el caso de las religiones serían los propios contenidos dogmáticos, las propias proposiciones dogmáticas de cada religión. Y un objeto formal, que sería, pues, la organización, que sería la forma de disponer esos objetos materiales. Entonces, bueno, con este tipo de instrumentos, tomados esta tradición, bueno, en esta primera parte de la tesis, trata de despejar la incógnita. Yo creo que no llegan a una conclusión concluyente, porque con esta filosofía de la ciencia no se puede llegar a ella, pero trata, de alguna manera, de plantear el problema no seológico fundamental de las ciencias de las religiones. ¿Cómo se puede reinterpretar esto? Pues, si acudimos al animal divino, como digo, en el animal divino, ya evidentemente esta nociología no se emplea, se emplea la nociología de la teoría del cierre. Pero, sin embargo, en algunos pasajes, curiosamente, bueno, apela o acude a este tipo de terminología escolástica. Nos dice, en realidad esas ciencias, está hablando de las ciencias de la religión. Si existen, no tienen por qué pertenecer a una única categoría, sino a varias, porque no hay una ciencia, sino múltiples ciencias de la religión. Aunque las consideramos como partes de un único campo, no estamos autorizados a pensar en una ciencia unitaria que se superponga a ese campo de fenómenos como el guante a la mano. Lo cierto es que hay ciencias muy diferentes que se reparten en ese campo y ni siquiera cabe suponer por principio que mientras algunas ciencias se refieren al campo de la religión en el sentido de un mero objeto material, habrá una ciencia capaz de enfrentarse con la religión como su objeto formal. Pues está por demostrar, para decirlo al modo escolástico, que la religión pueda ser el objeto formal de una ciencia o, para decirlo a nuestro modo, que pueda cumplirse un cierre categorial superponible esencialmente con el campo total de los fenómenos religiosos. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está traduciendo explícitamente desde sus categorías de la teoría del cierre, desde sus categorías no seológicas, las mismas categorías escolásticas o aristotélicas que había empleado en la tesis. Para llegar, básicamente, a la misma conclusión, lo que pasa es que, remozando el punto de vista, cambiando la perspectiva no seológica. Y, bueno, la conclusión, efectivamente, es que no hay una ciencia de la religión. No hay un objeto formal o, en términos de la teoría del cierre, no hay un cierre esencial, no hay un cierre categorial que se superponga como el guante a la mano a la totalidad de los fenómenos religiosos, sino que hay una pluralidad de ciencias, sociología, psicología, antropología, historia, lo que sea, que recorren los diferentes fenómenos religiosos. Entonces, efectivamente, encontramos una nosología de la religión en la tesis total de Bueno, del 47. Y encontramos una filosofía de la religión, esto es lo que hay que preguntarse. Pues, representada, yo creo que no. Representada no hay una filosofía de la religión. Sí que hay, naturalmente, una filosofía de la religión ejercitada, de algún modo. ¿Y dónde podemos encontrar, dónde podemos reconstruir esa filosofía de la religión ejercitada? Pues, por ejemplo, en un pasaje donde Bueno pretende definir la religión y la define de la siguiente manera. Por religión entiendo, nominalmente, el cosmos de actos humanos, intelectuales, morales, afectivos, ya se consideren en su proyección individual como en la social, que funda en un ser o seres divinos personales la razón de su presencia unitaria y de su sagrada significación. Es decir, esto se ve muy bien desde el punto de vista de las teorías de la relegación de Bueno. Eso está en un texto que pertenece al cuerpo del matrimonio filosófico 100%, que es las cuestiones colibitales. También aparece en la esencia el sentido de la vida, aparece también en uno de los escolios del animal divino incluidos en 1996. En fin, aparecen varios textos. En este texto, Bueno nos dice que hay diferentes tipos de relegación. Es un texto que está dirigido fundamentalmente contra Zubiri y contra la teoría de la relegación metafísica. Esto, de alguna manera, es la pars destruens. Es decir, es la crítica negativa que Bueno hace a Zubiri y que hace a la teoría de la relegación metafísica. Ahora bien, no se detiene en eso. Porque esa pars destruens va seguida de una pars construes, donde él construye una teoría alternativa de la relegación, que es la teoría de la relegación positiva, que tiene cuatro géneros. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. El toma partido por el cuarto, que es el que está referido a la eje angular. Y entonces, desde esta teoría, ya digo, que forma parte del cuerpo del matrimonio filosófico, ¿cómo se puede reinterpretar la definición de religión que había en el 47? Pues es una definición de religión que está todavía planteada en términos de la relegación metafísica. Porque lo que nos está diciendo Bueno aquí es que la religión se define en función de las relaciones del hombre con Dios. Y eso es la definición misma de la relegación metafísica. Puesto que es una persona finita, un individuo humano, que se religa, que se relaciona trascendentalmente con un ser personal infinito, que es la divinidad, que es Dios. Y esta es la teoría de la relegación metafísica. Entonces, con estos miembros, ¿qué podemos hacer? ¿Hay un núcleo de la filosofía materialista de la religión aquí? Pues yo creo que no, que no lo hay. ¿Quiere esto decir que la tesis doctoral de Bueno sea, no sé, algo despreciable, algo que no haya que considerar en absoluto? Lo que hay es otra cosa. Pero en estos años, a finales de los 40, a principios de los 50, cuando Bueno todavía no tiene desarrollada su filosofía materialista de la religión, pero trata de temas de filosofía de la religión, lo hace, como digo, desde una serie de coordenadas que son fundamentalmente aristotélico-escolásticas. Y para encontrar lo que nos interesa, lo que va dirigido todo esto, más que a la tesis doctoral, creo que habría que acudir a un artículo de esos años, del 53, un poco posterior, que se titula Para una construcción de la idea de persona, donde, bueno, no habla propiamente de filosofía de la religión, pero sí que habla de una cuestión que está íntimamente involucrada con ella, que es la idea de persona. Entonces, bueno, es un artículo largo, denso, cuya argumentación, en general, no quiero, no tengo tiempo de reexponer, simplemente me interesa plantear algunas cuestiones sobre el mismo planteamiento inicial del artículo, donde nos dice La persona es el más noble y más misterioso entre los seres que pueblen el universo. No se asusten por este lenguaje tan metafísico porque se puede traducir fácilmente. Es el más noble porque, a diferencia de las cosas, la persona, a diferencia de las cosas, posee una intimidad, parece que es la fuente de sus propios movimientos, un algo casi divino. Es el más misterioso porque, a pesar de todo, sigue siendo un ser finito, indigente de las cosas, de nuevo, la oposición, personas y cosas, para poder obrar y sacar de ellas sus propias fuerzas, de acuerdo con las leyes de la termodinámica. Ha sido el hombre, sin duda, el inspirador de la idea de persona tanto como su constructor y una idea tan inquietante reclama urgentemente su elaboración filosófica. Así, se concebirá enseguida la posibilidad de eliminar la dependencia material de la persona hasta llegar a la idea de una persona infinita, o sea, Dios. Es posible que la idea de esta persona omnipotente sea anterior a la idea de persona finita en el orden psicogenético, pero entonces, tanto más misteriosa se ofrece la idea de persona finita, evidentemente, de persona corpórea, la idea de hombre, idea de la que, en todo caso, ha de partirse para construir teoréticamente la idea de persona. Y bueno, sigue hablando sobre la idea de persona, hace una alternativa, una clasificación para analizar la idea de persona. Dice, como quiera que en la noción de persona se encuentran notas que también parecen residir en seres impersonales, aquí de nuevo la oposición, personas, cosas, los dos caminos que desde este punto de vista se abren son los siguientes. Y dice dos vías, una partiendo de las notas comunes llegar a las específicas y otra partiendo de las específicas a la persona finita, es decir, la persona humana, llegar a las genéricas, a la idea de persona en general. Él se inclina por esta última y continúa sosteniendo una teoría que podemos llamar teoría lingüística, aunque no es puramente lingüística. Nos dice, el lenguaje es lo exclusivo del hombre, esta es la tradición aristotélica, el lenguaje es el animal que tiene logos, que tiene palabra. Pues ciertamente la relación de comunicación puede de algún modo interponerse entre los individuos de una misma y cualquier especie zoológica que aparece en los animales e incluso entre individuos pertenecientes a diferentes especies. Y concluye, están ya preparados todos los materiales para introducir la idea de persona. Esquemáticamente decimos que unos entes son personas cuando pueden hablar con otros. La idea de persona es así, una idea que se origina a partir del hecho empírico del hablar. Dice, esta definición de persona no solamente es teoreticamente justificable, sino que también es una definición operacional, sencillamente, si yo distingo entre los seres del universo a algunos a quienes llamo personas de otros a quienes llamo animales o cosas, animales o cosas, es porque los primeros pueden hablar conmigo, son expresivos para mí y se expresan justamente en estructuras noemáticas, teleológicas, etc. Bien, como digo, lo que me interesa de este artículo es el planteamiento. El planteamiento aquí de bueno es el que hace siempre, no hace una argumentación lineal con argumentos, sino que está planteando el tema de una forma matricial, está planteando el tema regresando a los criterios sistemáticos que están en el fondo de la cuestión. Y si se dan cuenta, estos criterios sistemáticos son dos fundamentalmente que los va cruzando, el criterio de personal y personal y el criterio de finito y infinito. De tal manera que cruzando estos pares de criterios construye una matriz donde lo personal finito es el hombre, es la persona humana finita, que es la que le interesa el centro de atención del artículo, pero también la persona infinita que es la divinidad, es Dios. Y por otro lado, lo impersonal que tiene que ser finito, había una casilla que está vacía, lo personal finito que son, según bueno, los animales y cosas. Se los pone en la misma casilla todavía, los animales y cosas. Entonces, ¿en este planteamiento hay un núcleo de la filosofía de la religión de bueno? Pues yo creo que tampoco. Ahora, lo que sí que hay, y esta es una de las tesis que mantengo, lo que sí que hay ya en este artículo es el género radical cuya desestructuración anamórfica va a dar lugar al núcleo, al género generador de la filosofía de la religión de bueno. ¿Por qué? Pues porque aquí ya estamos viendo que aunque bueno está en principio argumentando desde las categorías que él manejaba en este momento, las categorías de la tradición aristotérico-escolástica, sin embargo, ya en esta tradición está funcionando con un espacio antropológico tridimensional, solo que construido con unos criterios que en principio son metafísicos, pero es un espacio tridimensional. Y esto lo reconoce el propio bueno, lo reconoce el propio bueno en un artículo fundamental para esto que estamos hablando que es sobre el concepto de espacio antropológico de 1978, donde nos dice nosotros no consideramos legítimo reducir el espacio antropológico a la condición de un espacio bidimensional, plano. Esta es la tradición moderna, mecanicista, de Descartes, también la idealista, naturaleza, cultura, el espacio plano con dos ejes solamente. El espacio antropológico tiene tres ejes y ello no solamente en virtud de las propias exigencias del material antropológico, sino también en virtud de requerimientos, por así decir, no seológicos. Un espacio con dos ejes hace imposible componer figuras de un eje con independencia constructiva del otro, etc. La tradición metafísica aristotélica y, por supuesto, cristiana, había utilizado, de hecho, un espacio tridimensional. El espacio tridimensional procede de esta tradición. Tenía siempre presente en ontología y en moral la consideración de los tres órdenes de relaciones antes citadas en las cuales el hombre estaría siempre inserto a saber las relaciones del hombre para consigo mismo, desde la teoría del espacio antropológico, las relaciones circulares de los hombres con otros, las relaciones del hombre con la naturaleza, el eje radial, desde nuestra perspectiva, y las relaciones del hombre para con Dios o con los dioses. Este es el eje angular. Entonces, claro, cuando introducimos el materialismo en esta ecuación, porque, como ven, en los años 50, bueno, ya tenía este espacio antropológico, porque este espacio antropológico estaba en la propia tradición cristiana. De hecho, muchas veces en Animal Divino pone el ejemplo del canciller Bacon, de Aumentis Schientiarum, que está dividido en tres tratados, el tratado de Númine, que es el eje angular, el tratado de Ómine, que es el eje circular, y el tratado de Natura, que es el eje radial. Entonces, esta tradición está funcionando ya los tres ejes. Pero, ¿qué ocurre cuando se introduce el materialismo aquí? Que es lo que no hay todavía, evidentemente, en los años 40-50. Pues, el mismo bueno lo apunta a punto y seguido. Del hecho de adoptar contra esta tradición una perspectiva materialista que niega a los dioses como entidades inmateriales, se pregunta, ¿cabe inferir que es preciso reducir el espacio tridimensional a las proporciones de un espacio plano? Claro, porque si lo que estamos diciendo es que en la tradición aristodélica-escolástica había ya estos tres ejes, uno de las personas humanas finitas, otro de la persona infinita divina y otro de los animales y las cosas, si introducimos el materialismo, que por definición es ateo, el ateísmo esencial total, en una palabra, entonces parece que lo que tenemos que hacer es borrar uno de los ejes, necesariamente. Tenemos que borrar una de las casillas que nos había quedado en la matriz, tenemos que borrar la casilla de la personalidad infinita, que es Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? Pues, en principio, un espacio plano, un espacio bidimensional y esta es efectivamente la conclusión a la que llega la tradición mecanicista moderna, Descartes, y toda la tradición cartesiana posterior, el materialismo monista, pero también la contrapartida de eso, que es la tradición idealista, Hegel, etc., la naturaleza, la cultura, la naturaleza y el espíritu, es un espacio plano. ¿En qué consiste, yo creo, la genialidad de la operación que realiza Bueno? Pues que mantiene la tridimensionalidad, mantiene la tridimensionalidad, es decir, no hace concesiones, digamos, esa tradición monista que termina con un espacio antropológico plano, pero reorganizando anamórficamente ese género radical que proviene de la tradición aristotérico-escolástica. Entonces, cuando se pregunta esto, cabe inferir que es preciso reducir el espacio tridimensional a las proporciones de un espacio plano, se contesta, creemos que en modo alguno, solo será preciso cambiar los términos del tercer contexto, no serán los dioses quienes lo constituyan. Entonces, en una palabra, la operación lógica que estamos viendo es la siguiente, tenemos seres personales finitos, los hombres, seres personales infinitos, la divinidad, y animales o cosas, es decir, impersonales finitos. ¿Qué es lo que hace bueno? Para empezar, la casilla de los seres personales infinitos, que es Dios, hay que negarla por el ateísmo esencial total, hay que negarla. ¿Por qué? Porque la idea de persona no puede ser infinita. Este es el principal argumento del ateísmo en este momento que se expresa en el animal divino. Voy a leer un pasaje donde dice, si los númenes existen, la relegación dejará de ser una categoría meramente psicológica o social. Aquí de nuevo está con la relegación positiva. La relegación con los números no es metafísica, es relegación con seres reales concretos, finitos. Dejará de ser una categoría meramente psicológica o social para convertirse en una categoría ontológico-antropológica, en una relación real entre los hombres reales y los númenes reales. Si la vivencia del númen es vivencia de un númen real existente, cuando esa realidad se eclipsa, la propia vivencia se destruye. Aquí es donde introduce su reinterpretación del argumento ontológico de San Anselmo, que dice que, desde el punto de vista teológico, es muy endeble porque tiene problemas lógicos, en definitiva, es una falacia, es una petición de principio, pero no lo desecha. Esta es la parte de Estruens. Lo reinterpreta reaplicando... ...a otros materiales, no a los materiales de la teología natural, sino a los materiales de la etología, por cierto. Porque si se aplica el argumento ontológico de San Anselmo a los animales, dice, bueno, entonces el argumento es potentísimo y se puede mantener desde la perspectiva materialista. Lo que San Anselmo dice del Dios cristiano es lo que la filosofía de la religión, en nuestro juicio, tiene que decirle los númenes en general. Y como los númenes no son siempre dioses, tampoco la filosofía de la religión puede confundirse con la teología. El argumento ontológico que es muy débil en el teología teológico-metafísico y no resiste un análisis lógico-riguroso es muy fuerte, en cambio, en el plano de la filosofía de la religión cuando se aplica a los númenes que hemos llamado análogos. Queremos decir que la existencia de los númenes es una condición de los propios númenes, según su concepto. Por tanto, una condición necesaria para poder hablar de experiencia religiosa, de la religión positiva ante los númenes. Y ello en razón de ser estos personales, númenes análogos, no en razón de que sean infinitos o necesarios. Un númen solo es personal si es existente, si la existencia es condición de la realidad extramental de estas personas. Bien, entonces, como vemos, una de las claves aquí es que los númenes que pueblan este eje angular del espacio antropológico que es cuyo levantamiento en el artículo del 78 es verdaderamente el núcleo de la filosofía de la religión de Bueno, estos númenes son, según lo que acabo de leer y según otros pasajes del animal divino donde lo dice varias veces, son númenes personales finitos. Son númenes personales finitos, es decir, que la propia idea de númen está vinculada, está involucrada ya la idea de persona, tal y como está planteada en germen o en nuque en el artículo del 53, aunque después ese artículo lo retoma en el sentido de la vida también en una lectura sobre la idea de persona y en otros textos donde habla sobre la idea de persona. Claro, si hablamos de la idea de persona refiriéndonos a los númenes podríamos inmediatamente obtener la siguiente objeción o el siguiente problema. A saber que los númenes, puesto que son animales, puesto que son seres zoomorfos en principio, ¿cómo podemos predicar la personalidad? ¿Cómo podemos decir que los númenes son personas? Esto es lo primero que hay que preguntarse. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por persona? Esto es lo que hay que preguntarse. Bueno, pues lo que se entiende por persona está vinculado a lo que bueno denomina el canon de la igualdad. Como forma lógica característica de las relaciones circulares, es decir, las relaciones circulares son entre unas personas y otras, entre unos hombres y otros, consideramos, según esto, la igualdad y no la mera semejanza. Aplicando el caso al principio general del espacio antropológico, veremos estas relaciones de igualdad, simétricas, transitivas, reflexivas, no como relaciones dadas en sí mismas, es decir, por utilizar otra distinción de bueno, no como rasgos autotéticos de los sujetos, no es que seamos iguales por naturaleza o algo así, sino como relaciones que van estableciéndose, es decir, que tienen un proceso, por ejemplo, a través de las generaciones y segregándose respecto de las relaciones angulares y radiales correlativas, por respecto a las cuales se definen. Por lo demás, es obvio que esta exposición abstracta de la idea de igualdad como canon de las relaciones circulares encuentre interpretaciones inmediatas principalmente en el mundo del lenguaje intercomunicativo. Aquí vuelve a introducir el tema del lenguaje intercomunicativo que ya estaba en el artículo del 53. Lo que pasa es que el peligro de esto es interpretarlo en términos puramente lingüísticos, no es en términos puramente lingüísticos. Lo que nos está diciendo bueno es que el lenguaje es uno de los resultados, por así decirlo, de ese canon de la igualdad. Es decir, podemos comunicarnos entre nosotros y no tanto con los animales o no de la misma manera con los animales, que puede haber comunicación pero no comunicación verbal con lenguajes doblemente articulados, etcétera, podemos comunicarnos precisamente porque las relaciones circulares entre los hombres, entre las personas finitas está dada en función del canon de la igualdad. Y termina diciendo, con las premisas precedentes estamos ya en condiciones de concluir nuestra argumentación presente, puesto que las relaciones circulares las concedimos como relaciones reguladas de algún modo por la igualdad y puesto que las relaciones con los númenes implican una distancia o asimetría irreversible, las relaciones circulares según su concepto no podrán acoger a las relaciones luminosas. Es decir, ¿qué es lo que se produce aquí? Una segregación por asimetría constitutiva o una segregación del eje angular de las relaciones con los animales que ya no son simétricas. Eso también es muy importante para una cuestión que, si no me equivoco, se debatió en la polémica esta sobre el animal divino que hubo a principios de los 2000 en el KWPAS, el supuesto de que las relaciones originarias con los animales son radiales. Como si el eje angular fuera una cosa que se hubiera levantado históricamente en algún momento dado mientras que las relaciones circulares y radiales ya estaban dadas y ni lo tempore. Esta era la interpretación de Álvaro González y de otras personas. Bueno, pues la tesis de, bueno, yo creo clarísima en el animal divino es que no es así, que el eje circular se levanta simultáneamente al mismo tiempo que el eje angular. Están involucrados mutuamente. Luego voy a volver sobre este tema. Pero recapitulando, tenemos el género radical, que es la antropología triaxial, esas tres casillas sobre criterios personal finito, personal infinito, estos dos criterios, personal, impersonal, finito, infinito, que proviene de la tradición aristotélico-escolástica y en la que Bueno se ha formado y en la que Bueno ha trabajado a finales de los años 40 y a principios de los 50. Por eso hay una teoría que dice que la filosofía de Bueno tiene tres fuentes. Una fuente sería esta tradición aristotélico-escolástica, otra la marxista y otra la fenomenología, la jusserliana. Bueno, tomadas como influencias, pues sí, evidentemente hay influencia de estos autores y de muchos más, de muchísimos más. Lo que pasa es que esta teoría de las fuentes tiene un problema y es que tiene un efecto homogenizador, como si todas estas fuentes hubieran supuesto lo mismo para la filosofía de Bueno. Yo creo que no, en absoluto. Yo creo que no se puede encontrar ninguna etapa de la filosofía de Bueno, ningún libro, ninguna monografía escrita desde una perspectiva marxista, por ejemplo, desde una perspectiva jusserliana, 100%, aunque naturalmente haya elementos, sobre todo a partir de los años 60. La influencia de Jusserl todavía está, ya está en los 50, mejor dicho, en los años 50. Pero yo creo que si se ve la trayectoria de la filosofía de Bueno desde esta perspectiva de la esencia genérica, el hecho de que el género radical esté en esta tradición aristotérico-escolástica, es significativo. Y sobre todo es significativo el proceso de constitución del matrimonio filosófico mediante la desestructuración anamórfica de este género radical. Hemos dicho, la desestructuración anamórfica del género radical se produce en dos momentos. Uno es desestructuración del género y otro es reestructuración a otra escala. ¿La desestructuración en qué consiste? El ateísmo. En una palabra, el ateísmo. Porque hay que negar la casilla de la personalidad infinita, la casilla de Dios. Cuidado, hay que negar no tanto los contenidos de esa casilla, no tanto que no podamos situar nada en esa casilla. Como podría decir, por ejemplo, Hegel, cuando decían aquello de existe Dios, dice todavía no. Como si la casilla fuera posible lógicamente y después pudiéramos rellenarla. No, el asunto es que hay que negar la propia posibilidad lógica de esa casilla, la posibilidad lógica de una personalidad infinita que se identifica con Dios. Entonces, cuando introducimos el ateísmo materialista, el ateísmo esencial total, tenemos que destruir. Esta es la parte de la desestructuración del género radical del que parte bueno. Ahora, no nos podemos quedar aquí, evidentemente. Tiene que haber una reestructuración a otra escala de estos elementos que nos lleve, ahora sí, al núcleo, al género generador de la esencia, que es el espacio tridimensional, pero no el espacio tridimensional de la tradición aristotélico-escolástica, sino el espacio tridimensional que aparece ya a finales de los 70, en el artículo sobre el concepto de espacio antropológico. A la hora de hacer esta reorganización, esta refundición anamórfica del género radical, bueno, hace también dos operaciones. Una es que la casilla donde antes estaban indiferenciados los animales y las cosas, lo he leído en el artículo del 53, animales y las cosas, como elementos impersonales finitos, pues, tiene de alguna manera que desgajarse. Porque, bueno, se da cuenta, y aquí hay otro elemento, además del ateísmo, que es fundamental, que es la etología, la constitución de la etología moderna. Bueno, se da cuenta de que los animales no son equiparables a las cosas, de que los animales no pueden estar en la misma casilla, los animales no son impersonales, y aquí estamos en la misma conclusión del animal divino. Los animales son númenes personales finitos. Que sean personales quieren decir que existen, aquí estamos de nuevo en el argumento ontológico. Si son personas tienen que existir, no puede haber una persona que sea inexistente o que sea incorpórea, este es el asunto, porque para que haya relegación positiva tiene que haber una relegación con un ser corpóreo, con un ser tangible, no puede ser con una persona infinita. Es imposible, por definición, por la misma idea, por la misma construcción lógica de la idea de persona, es imposible que haya relegación con una persona infinita. Y esta es la razón por la que, bueno, le da mucha importancia filosófica a la idea del dios de Aristóteles, la idea del dios monoteísta, porque para bueno, este dios es un dios irreligioso, es un dios que no tiene religión. ¿Por qué? Porque supone la... porque es un dios autista, entre comillas. Es un dios que no tiene relación con el mundo, que no ha creado el mundo, que solo es pensamiento del pensamiento y nada más. Es decir, es un dios irreligioso y por supuesto también porque hay religiones que no tienen dios, hay religiones que son ateas. Y esto nos conduce a una de las tesis también más fuertes del animal divino, que es la desconexión radical entre la idea de religión y la idea de dios. No se puede explicar la idea de religión, los fenómenos religiosos desde la idea de dios. Al margen de que, evidentemente, después, en su desarrollo histórico, las religiones estén indisolublemente unidas con la idea de dios, por supuesto. Pero, originariamente, si nos vamos a las religiones primarias, al origen de la religión, no podemos explicarlas por la idea de divinidad, no podemos explicar las religiones primarias paleolíticas a través de la idea de dios, por una revelación o porque la idea de dios ya estuviera ahí o porque se le reveló a los homínidos o por algo del estilo. Eso no es, evidentemente, una perspectiva materialista. Ahora, la perspectiva materialista supone que, si esa idea de dios se ha constituido y una idea que lleva funcionando miles de años y que ha sido tan funcional, no puede ser una idea gratuita. Es decir, no puede ser un delirio, no puede ser una alucinación, no puede ser simplemente una cosa, una ocurrencia o una especie de... no puede ser el opio del pueblo o algo por el estilo. Tiene que tener unos frutos reales, tiene que tener unos frutos corpóreos incluso, porque las ideas no pueden proceder de la nada, ni de la mente ni del cielo. Tienen que proceder de frutos reales corpóreos. Entonces, cuando Bueno desestructura ese género radical que es el espacio antropológico de la tradición aristotérico-escolástica, se ve obligado para introducir, para hacer esa transposición de los términos que habla en el artículo del 78, para hacer esa transposición de los términos de los animales que antes estaban con las cosas a otro eje que antes estaba ocupado por Dios, tiene a su vez que reestructurar ese género radical a otra escala, manteniendo uno de los criterios que es el criterio de personalidad impersonal, pero transformando otro de los criterios que ya no va a ser finito o infinito, sino que va a ser humano o no humano. De tal manera que la matriz que le resulta es personal humano, personal no humano y impersonal no humano. Y esos son los tres ejes del espacio antropológico. Circular, radial, circular, angular, radial. Los tres tratados, de númine, de natura, de ómine. Bueno, entonces, como digo, para realizar esta desestructuración anamórfica del género radical, hay dos pasos fundamentales dichos rapidísimamente. Uno es la etología, y yo les invito a leer la primera cuestión colibital de Bueno, que es otro, las cuestiones colibitales son otro texto del cuerpo del matrimonio filosófico, cuando ya está constituido el animal divino, donde habla de lo que él llama con mucho humor el ontologismo psicológico, que es esta acusación que se suele hacer muchas veces desde el punto de vista católico, de que, bueno, lo que pasa es que Gustavo Bueno no ha sentido la llamada de Dios o es que ha perdido la fe o estas cosas, entonces él dice, no, no, yo he tenido experiencias religiosas y las cuenta. ¿Y cuál es su experiencia religiosa? Pues la experiencia religiosa es la que tuvo a finales de los años 70 o principios de los 80, me parece que en Niembro, si no me han contado mal la historia, con un perro, con un perro muy grande con el que se cruzó y él, convencido hasta ese momento de que los perros, de alguna manera, los animales, eran máquinas, de que esa casilla de lo impersonal infinito estaba, de lo personal finito, estaba constituida por cosas o animales, se dio cuenta de que ese perro que podía atacarle, entonces sintió un cierto temor luminoso hacia ese animal, se dio cuenta de que ese animal estaba también pendiente de lo que él hacía. Entonces, se cruzan por el camino y, bueno, gira la cabeza y se da cuenta de que el animal también gira la cabeza para ver cómo ha reaccionado bueno. Entonces, en ese momento, según cuenta Bueno en esa primera cuestión con el libertad, se da cuenta de que ese animal no es una máquina, porque si el animal es una máquina, entonces él también es una máquina, porque resulta que han hecho lo mismo, han tenido exactamente la misma percepción de la situación. Entonces, la cuestión de la etología aquí es fundamental, la constitución de la etología y el mismo Bueno lo dice en Animal Divino, que no se hubiera atrevido nunca a publicar las tesis del animal divino si no hubiera sido por la constitución, por la cristalización de la etología como disciplina moderna después del premio Nobel a Conrad Lorenz y a este género. Es decir, la idea de que los animales no son máquinas, no son cosas, sino que tienen, de alguna manera, personalidad. Y aquí estamos otra vez con el tema de la personalidad. Y esto es una cosa que yo la he percibido y se lo dejo a su consideración. Me parece que en Animal Divino, cuando Bueno habla de los númenes, que son los animales, habla de númenes personales finitos, lo dice varias veces, la personalidad de esos animales. Personalidad entendida prácticamente en el sentido de la etología, es decir, como sujetos operatorios, como centros, dice él, centros de voluntad y de inteligencia. Es decir, que tienen visa apetitiva y vis cognoscitiva porque son capaces de ese tipo de conductas inteligentes, entre comillas. Ahora, Bueno, remoza de alguna manera esta terminología porque si vamos ya a otro texto posterior del 2007 que pertenece al cuerpo también de la filosofía de la religión de Bueno, que es la fe del ateo, en la fe del ateo ya no encontramos esta terminología, yo al menos no he encontrado la terminología de númenes personales finitos, sino que prefiere otra denominación que es la de númenes personiformes. Aparece en varias ocasiones, luego voy a leer una cita donde aparece númenes personiformes. Y esto de alguna manera nos pone, bueno, esto es una, yo creo que está inspirado en lo que decía Brunswick, me parece, se llama el etólogo, que hablaba de que los animales son raciomorfos, es decir, no es que sean racionales, pero que tienen conductas que al menos parecen o que tienen la forma de conductas racionales, es decir, son raciomorfos. Bueno, pues de la misma manera que no se puede decir que los animales sean personas, aunque ya veremos qué significa esto, sin embargo, sí que son personiformes en el sentido en que tienen conductas que pueden ser entendidas como ejes de voluntad y de inteligencia, es decir, como manifestaciones de vis cognoscitiva y visapetitiva, dicho en los términos tradicionales. Esto por un lado, la etología, que nos pone ante esa transposición de los términos. En el eje angular ya no está Dios, sino que están los animales, sin perjuicio de que ulteriormente en el desarrollo, en el cuerpo de las religiones en la fase secundaria y terciaria, esos animales en el límite desaparezcan y aparezca precisamente la idea de Dios, pero la idea de Dios muchas veces como negación de la propia religión con los animales. Para empezar, en las religiones antromomorfas, las religiones secundarias, la mitología griega, etcétera, pero también y sobre todo con la crítica de las religiones terciarias. Las religiones terciarias son religiones fundamentalmente filosóficas que suponen la crítica, suponen la dialéctica a las religiones secundarias. Llega a decir, bueno, en un momento, no sé si en las cuestiones codificadas, las religiones terciarias son esencialmente contradictorias, pero esto no es malo, porque esto es precisamente el núcleo de su carácter dialéctico y esto es precisamente lo que tienen de verdaderas. Dice, bueno, lo que tienen de verdaderas es su carácter dialéctico. En la medida en que suponen la crítica a lo que uno llama el delirio antropomórfico de las religiones secundarias, pero cuidado, también incorporan elementos de las religiones secundarias antropomorfas, porque el dios cristiano, que es una idea revolucionaria, para bueno, luego lo voy a leer, el dios cristiano tiene elementos que son también personiformes, que son elementos egoiformes. No es el dios de Aristóteles, que es más bien el que sigue en la tradición islámica. No es ese dios autista, ese dios que es puro pensamiento del pensamiento, que no ha conocido, no, es un dios egoiforme, que ama a los hombres, que ha creado a los hombres, que es misericordioso, etcétera, etcétera. Es decir, se le predican elementos que son antropomorfos. Es decir, que la religión esterciaria, en este caso, el cristianismo, por referiéndonos a la más importante o a la que mejor conocemos, o a aquella en la que estamos más o menos inscritos culturalmente, la religión cristiana, por una parte, tiene la crítica, la trituración radical a la idea del dios aristotélico, a la teología natural aristotélica, pero por otro lado, tiene la crítica a las religiones secundarias antropomorfas, pero por otro lado, en cuanto que contiene también la crítica a la teología natural aristotélica, incorpora elementos egoiformes, antropomorfos de las religiones secundarias. Y aquí está la verdad del cristianismo, aquí está la verdad de las religiones terciarias, en esta incorporación de elementos egoiformes, que es, desde el punto de vista ontológico, la mayor revolución de la historia de la filosofía, según dice Bueno. Esto tiene que ver con el ateísmo católico. Hago una consideración que quería hacerla un poco más larga, pero da igual. El ateísmo católico, como ustedes saben, ha dado mucho que hablar, últimamente ha habido polémica sobre este tema. Si ustedes van al animal divino o a cualquiera de los textos anteriores al animal divino, no van a encontrar el sintasma de ateísmo católico por ninguna parte. Si van a las cuestiones colibitales, tampoco. El ateísmo católico, hasta donde yo he podido encontrar, aparece simplemente mencionado en la fe del ateo y en algún artículo más, en alguna entrevista, pero es un término en el que prácticamente Bueno no se detiene. Y cuando aparece en la fe del ateo, en el inicio de la fe del ateo, lo llama, bueno, lo que hace es, el argumento fundamental de Bueno, al principio de la fe del ateo es que llamarse ateo sin más, pues es como no decir nada, porque hay muchas clases de ateísmo. Entonces, va repasando diferentes tipos, diferentes clasificaciones posibles del ateísmo. Ateísmo privativo, ateísmo negativo, ateísmo esencial, del que ya he hablado, ateísmo existencial, que no es lo mismo. Y por supuesto, ateísmo católico, ateísmo judío, ateísmo islámico, etcétera. Claro, lo que ocurre con el ateísmo católico, al menos lo que yo he visto en estas polémicas o en los últimos años, es que se ha intentado vaciar el ateísmo católico de contenido filosófico, prácticamente entendiendo que el ateísmo católico viene a ser algo así como catolicismo cultural. Es decir, que, dicho rápidamente, se mantiene el rito aunque se haya triturado el mito, aunque no se mantengan los dogmas de fe, por ejemplo, sin embargo, pues hay gente que sigue yendo a misa o hay gente que sigue siendo culturalmente católica en el sentido que no se mantiene una moral católica o son monógamos o les gusta el arte sacro o este tipo de cosas. Claro, la reacción de los católicos ante esta interpretación del ateísmo católico es evidente y además es impecable porque la reacción es, bueno, es que el catolicismo no solamente es el rito, también es el mito, entre comillas. Es decir, también son los dogmas de fe. Si no tienes los dogmas de fe no puedes llamarte católico, aunque el ateísmo católico desde ese punto de vista sería algo así como un círculo cuadrado, ¿verdad? Y efectivamente, porque si se interpreta así en ese sentido reduccionista, puramente práctico, sociológico, el ateísmo católico, pues efectivamente los católicos tienen razón. ¿Cuál es el problema? Pues que yo creo que el ateísmo católico no es esto exactamente. porque que nosotros somos católicos culturales al margen de la fe que tengamos, al margen de los dogmas que mantengamos o lo que sea, pues es evidente. Pero es evidente no por cuestiones filosóficas, este es el asunto. Es evidente sencillamente pues para empezar porque somos españoles, yo creo. Porque estamos en un pueblo que se llama Santo Domingo La Calzada, porque pasa por aquí el Camino de Santiago, porque hay una catedral, porque etcétera, etcétera. Porque ustedes tienen nombres bíblicos, la mayoría de ustedes, yo no, porque procedo de una parte paganizada todavía del imperio, pero si el ateísmo católico se reduce a la influencia objetiva que tiene el catolicismo históricamente y culturalmente en España, entonces todos somos necesariamente ateos católicos. Bueno, no ateos católicos, sino católicos culturales, al margen de lo que creamos o no creamos. Esto lo trata bueno, muy bien, en un texto que también pertenece al cuerpo de su filosofía de la religión, que es la influencia de la religión en la sociedad española. Es una contribución a una obra colectiva de, me parece, Puente Ojea, etcétera, donde él analiza las diferentes maneras en las que se puede entender esta influencia del catolicismo en la sociedad española, entonces hace un repaso histórico por el franquismo, la democracia, etcétera, y bueno, dice muchas cosas, pero tal vez lo más interesante a mí de ese artículo es el concepto que introduce justo al final, en las páginas finales, que es el concepto de influencia intercalar, influencia intercalar, donde lo que viene a decir es que más allá del tipo de estudios que se suelen hacer, que son estudios de tipo sociológico, estadístico, donde le preguntan a la gente si va a misas y qué tanto por ciento creen en Dios, qué tanto por ciento se declaran católicos o se declaran tal y cual, más allá de evaluar ese tipo de influencia, que no digo que no tenga su interés, lo interesante realmente es ver cómo esa influencia del catolicismo o de cualquier religión se intercala en las propias instituciones culturales de una determinada sociedad política. Entonces, es lo que digo, estamos en Santo Domingo de la Calzada y hay una catedral, es imposible escapar de la cultura católica, de esa influencia de la cultura católica porque está intercalada, intercalada. Entonces, ateísmo católico, a mi juicio, no es solamente eso. Reducir eso al ateísmo católico es vaciarlo de contenidos filosóficos. Yo no soy ateo católico simplemente por ser materialista o por ser lo que fuera, sino que soy ateo católico porque no puedo no serlo, porque provengo de una tradición, porque estoy intercalado en instituciones católicas, necesariamente, necesariamente. Y da igual lo que piense yo sobre el católico, es que estoy intercalado en esas instituciones católicas, necesariamente. Entonces, ¿qué es el ateísmo católico? Esto es lo que habría que preguntarse. Pues a mi juicio, si el ateísmo católico de bueno tiene un significado filosófico, habrá que buscarlo a lo largo de toda la obra de bueno y no solamente en un pasaje o dos donde habla del ateísmo católico y prácticamente no lo explica. ¿Y dónde encontramos ese ateísmo católico? Pues yo creo que por todas partes. El ateísmo católico es también y sobre todo a mi juicio la idea de que desde una perspectiva materialista, aún desde una perspectiva materialista y atea esencial total, se pueden recoger, se pueden asumir, no en los mismos términos que lo hacen los católicos, naturalmente, pero se pueden reinterpretar, se pueden introducir en nuestro propio sistema de coordenadas elementos provenientes no ya de la cultura católica, sino de los dogmas, de la teología dogmática católica. Y esto lo dice, bueno, por ejemplo, en el Ego Transcendental. Hay un momento muy gracioso que lo he leído tantas veces que ya casi me lo sé de memoria, donde dice algunos profesores de filosofía se llevarán las manos a la cabeza o pondrán el grito en el cielo cuando escuchen el proyecto de introducir ideas de teología dogmática en una ontología materialista. Dice, yo por mi parte no tengo nada que decirles a estas personas, así que con su pan se lo coman, como suele decir él. Pero, ¿cuál es el asunto? Pues que constantemente, cuando uno recorre la hora de, bueno, estas ideas teológico-dogmáticas del catolicismo están insertadas, están traducidas a sus coordenadas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Ego Transcendental, el dogma de la inhabitación de la Santísima Trinidad en las almas, en el alma individual, está constantemente, aparece, hay un epígrafe que está dedicado solamente a eso y hay una reinterpretación de ese dogma, que es un dogma, no es una cuestión cultural ni nada de todo, es un dogma del catolicismo reinterpretado desde una perspectiva materialista, introducido en la propia red de coordenadas de la ontología materialista de, bueno, ¿a través de qué? A través de la idea de Ego Transcendental. Es decir, que si no tenemos una idea como la idea de Ego Transcendental del mismo rango de los dogmas del catolicismo, no podemos traducir esos dogmas. Estamos inermes ante la potencia que ha demostrado la teología dogmática católica. Entonces, una perspectiva materialista grosera, que supone que estos dogmas son algo así como delirios, que son pensamientos salvajes o algo por el estilo, no tiene absolutamente nada que hacer contra un católico bien formado, porque, en fin, los católicos últimamente están un poco de capa caída, pero un católico que está formado en la tradición, que un tomista de verdad, le puede literalmente destruir a un materialista grosero en un debate. ¿Cuál es la única manera de que un materialista pueda salir del paso ante un católico bien formado que conozca su tradición y conozca sus dogmas y su fundamentación filosófica? Pues la única manera, a mi juicio, es introducir esos dogmas retraducir esos dogmas desde la perspectiva materialista, de tal manera que la perspectiva materialista sea capaz de explicar esos dogmas mejor aún de lo que lo explicaría el propio católico, porque recoge la parte, digamos, la potencia filosófica que tienen esos dogmas, porque la tienen, y ahora voy a leer un pasaje donde bueno lo demuestra, la tienen, pero librándose evidentemente de los componentes metafísicos, de lo que bueno llama el cerrojo teológico, que tiene la enorme racionalidad filosófica del catolicismo. Sobre el ateísmo católico hay un pasaje que me parece fundamental en las cuestiones colibetales. Es un pasaje donde está hablando de ontología, porque esta es una cuestión ontológica, es una cuestión ontológica, luego diré otra cosa al respecto. Y está hablando de lo que bueno llama las tres grandes ordenaciones algebraicas. Ustedes saben que en la metafísica presocrática, pero también posteriormente, bueno, recoge tres ordenaciones algebraicas, tres grandes ordenaciones algebraicas, que vienen a representar de alguna manera la ontología característica del mundo antiguo, de Grecia y Roma, del mundo medieval cristiano, por otra parte, y del mundo moderno, materialista, la tercera fórmula. Entonces, nos dice lo siguiente. Es evidente que no se trata de transformaciones, de permutaciones o de subversiones meramente algebraicas, es decir, que no es una cuestión de lógica formal, no es una cuestión de símbolos. Las transformaciones algebraicas son tan solo una proyección gráfica plana de otras transformaciones históricas y sociales con las cuales habrá de ponerse en correspondencia. Esto es una transformación plana de unos procedimientos que son históricos, que son sociales, que son filosóficos, que son, entre comillas, tridimensionales, aunque se traduzcan luego a símbolos. Y como motor específico de la subversión real más importante, es decir, la subversión más importante de la historia de la ontología, a saber, la que ha dado lugar a la correspondencia y permutación de E está incluido en M, es decir, el ego transcendental está incluido en M, contenida en la fórmula en virtud de la transitividad de M en M está incluido en E, es decir, la transformación a la que está refiriendo aquí, bueno, es la transformación de E está incluido en M, el ego transcendental está incluido en la materia ontología general, a la inversa, la materia ontología general está incluida en el ego transcendental. Bueno, pues como motor de esta subversión real más importante, pondremos a la Iglesia romana. La Iglesia romana es el motor de la subversión real más importante de la historia de la ontología. Decimos la Iglesia romana y no meramente el cristianismo en tanto venimos suponiendo que sólo por la mediación de la Iglesia romana el cristianismo ha alcanzado su condición de religión histórica universal. La Iglesia romana, en cuanto a institución efectiva que se extiende por encima de los estados políticos, coordinándolos y tendiendo a subordinarlos por los procedimientos más variados, logró, de hecho, dirigir ortogenéticamente múltiples impulsos formando frente común contra el Islam. Por decirlo con las palabras de Alfred von Martin, y ahora cita a este sociólogo, la Iglesia pudo servirse precisamente de la idea feudal, asociándola a su idea universal o unitaria, en el postulado político-eclesiástico de un imperio feudal unitario con el Papa como señor supremo en la cúspide. Tanto en lo político como en lo cultural representa la Iglesia la unidad sobre la abigarrada multiplicidad medieval. Claro, si tomamos esto, podemos decir, bueno, lo interesante de la Iglesia es precisamente lo que se ha dicho alguna vez, lo hemos discutido, que es un imperio, que es un imperio medieval. Ahora, ¿esta es la tesis de bueno? Yo creo que no. Esta es la tesis del sociólogo que menciona bueno. Ahora, es una tesis que tiene su punto de verdad, pero esta no es exactamente la tesis de bueno. La tesis de bueno viene punto y seguido porque hay que seguir leyendo. Entonces, ahora lo que introduce es de nuevo el contrapunto. Ahora bien, ahora bien, la conexión entre la Iglesia romana y el motor de este proceso de transformación de las fórmulas que buscamos lo encontramos en la relación de identidad que suponemos media entre la Iglesia católica como contenido político-cultural, esto es la Iglesia católica como imperio feudal, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo como contenido dogmático representado por E, ego-trascendental, en la fórmula transformada. Es decir, que la razón por la que, bueno, no considera que la Iglesia católica, y esto lo dice en el ego-trascendental, lo hemos leído mil veces, lo hemos discutido, la razón por la que considera que la Iglesia católica sea simplemente un imperio, que sea simplemente una organización totalizadora como cualquier otra, sino que es diferente, que no tiene parangón histórico con ninguna otra, es por la nematología, por así decirlo, la ideología, los principios filosóficos que la están dirigiendo. En este caso, la idea de ego-trascendental. Solo que es formulada desde un punto de vista metafísico o teológico, si se quiere, mediante la idea del Espíritu Santo. Pero no es solamente la Iglesia católica como contenido político-cultural, sino que es la identidad entre esa Iglesia católica como contenido político-cultural y la teología dogmática católica. Entonces, en ese motor del cambio ontológico, que es la teología dogmática católica, es lo que explica bueno en estas páginas. Si ustedes recuerdan las ordenaciones algebraicas, la del mundo antiguo es E, el ego-trascendental, está incluido en el mundo, M sub i, que está incluido en la materia antigenial. En esta ordenación encontramos otro asunto que también se ha debatido y que está en el ego-trascendental, y es que el ego ocupa el papel más modesto, podemos decir, porque está incluido en el mundo, está subordinado en el mundo, que está a su vez en la materia. Aquí el ego todavía no tiene propiamente funciones trascendentales. Es un ego principalmente categorial, sin perjuicio de que en algunos sistemas filosóficos, el Nus de Araxágoras, el de Miurgo de Platón, etcétera, se puedan encontrar en el ejercicio una idea de ego-trascendental. Pero en principio, el ego, la idea de ego, de la ordenación antigua, de la filosofía griega y romana, es un ego en principio categorial, un ego humano. Ahora bien, ¿en qué consiste esta subversión, la subversión real más importante de estas ordenaciones algebraicas de la historia de la ontología? Pues, en la que realiza precisamente la teología dogmática católica. ¿Y en qué consiste? Pues, la segunda ordenación algebraica, la que es propia de la edad medieval cristiana, es la siguiente. M sub i, es decir, el mundo, está incluido en la materia ontológica general que está incluido en el ego trascendental. Si se dan cuenta, entre esta fórmula y la del mundo antiguo, hay algo en común, un segmento, hay un segmento de la fórmula que es común y es un segmento, por cierto, 100% materialista. Es el segundo postulado de los ensayos materialistas, que el mundo está incluido en M y no al revés. El mundo es una parte de M. Lo que pasa es que en estos sistemas todavía M se interpreta de una manera metafísica, el apeirón, por ejemplo, o la omitudo rerum, o como se quiera decir. Ahora, tanto en la ordenación antigua como en la medieval cristiana, el mundo está incluido en M. M sub i está incluido en M. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la verdadera transposición que realiza la teología dogmática católica? La transposición del ego trascendental. Que primero, en la ordenación antigua, está incluido en el mundo que está incluido en la materia y en el caso de la teología dogmática, el ego se convierte ya no en un ego categorial sino en un ego trascendental, que es Dios, Dios Padre. De tal manera que el mundo está incluido en la materia o en la omitudo rerum, que a su vez está contenido en Dios, que es el ego trascendental. Y entonces aquí lo que ocurre en el mundo medieval es que el ego, la idea E, el ego trascendental, se convierte en lo que uno llama la cúpula ideológica, la cúpula ideológica del mundo medieval. Y esto es algo que lo realiza la Iglesia Católica. Y, bueno, finalmente, lo que ocurre en el mundo moderno con la ordenación algebraica moderna, que ya no pone al ego ni al principio como un ego categorial ni al final como cúpula ideológica, sino que lo pone intercalado entre medias. Es decir, que el mundo está dentro del ego trascendental y el ego trascendental a su vez está dentro de la materia antirrogional. Bueno, estas ordenaciones, como saben, se pueden recorrer en diferentes sentidos vectoriales, etcétera, se recorre de un lado y es la ordenación propiamente materialista, la ordenación del materialismo filosófico, si se recorre desde el punto de vista de la materia antirrogional especial del mundo a la materia antirrogional por medio del ego trascendental. Que está intercalado, insisto, el ego trascendental tiene funciones de eslabón y funciones de totalización. Totalizar el mundo y funcionar como eslabón a la materia antirrogional. Esta es una operación que es propia del materialismo, pero que el materialismo no podría haberla llevado a cabo en el mundo moderno si no fuera por la transposición previa que había hecho el mundo, la ordenación algebraica de la ontología medieval cristiana. Esto lo mencionaba ayer Carlos, la idea de que el dios cristiano lo que tiene es ese componente operacionalista, de tal manera que cuando se produce la inversión teológica a partir de la revolución científica del siglo XVI y XVII, lo que ocurre es que esos elementos operacionalistas que tenía el dios cristiano ese ego trascendental puesto como cúpula ideológica, se ocurre un trasvase y se proyectan sobre los egos categoriales, de tal manera que el ego trascendental ya no es la cúpula ideológica, pero sus funciones ontológicas, sus funciones ontológicas, ya no entendías en sentido metafísico, sino en un sentido histórico, son proyectadas sobre los egos categoriales. Bien, entonces, esto por lo que respecta al artismo católico. Bueno, como digo, este tipo de operaciones son a mi juicio los fundamentos del artismo católico de bueno, porque al artismo católico hay muchos, hay divulgadores por ahí en internet que dicen, bueno, lo que hacen los divulgadores en realidad es copiar una entrada de la Wikipedia, no sé si lo habrán visto, en la Wikipedia hay una entrada que se titula ateísmo católico, precisamente, en fin, es muy genérica como todas las entradas de la Wikipedia, y menciona varios autores, ¿no? porque Gustavo Bueno no es el único autor que ha reivindicado el artismo católico, entonces se cita a Yanni Bátimo, se cita a Santa Llana, el que se habló ayer, se cita, no sé quién más, bueno, en cualquier caso, yo lo he encontrado también, por ejemplo, en Zizek, atribuyéndose curiosamente a Lacan, Zizek dice que Lacan era un ateo católico, un católico-ateo, no sé exactamente, y curiosamente, no se cita el origen de la expresión, curiosamente, yo lo he estado rastreando, el origen de la expresión al parecer está en el entorno de los filósofos de la acción francés, estos filósofos que llamaríamos de extrema derecha, que apoyaron al régimen de Vichy y todo esto, el primero de ellos, que es uno de los precursores de este grupo, es Jules Soriot, que en una biografía del año 1900 dijo, Je suis ate, me catolique, yo soy ateo, pero católico, lo dijo así, y a partir de ahí todos los filósofos de la acción francés, Maurice Barrès, Jean-Mauras y toda esta gente, empezaron a emplear este término en un sentido de catolicismo cultural, es decir, mantener de alguna manera las normas morales católicas aunque no se crean Dios, aunque no se crean los dogmas del catolicismo. Ahora, ¿qué tiene que ver el ateísmo católico que pueda tener los filósofos de la acción francés o qué puede tener el ateísmo católico de Cízec o de Lacan interpretado por Cízec o de Santayana o de Bátimo con el ateísmo católico de Bueno? Yo creo que no tiene prácticamente nada que ver, son todos católicos culturales, pues sí, lo son porque pertenecen sencillamente a la tradición que se suele llamar occidental, pero al área de difusión helénica, vamos a decir. Pero lo importante del ateísmo católico no es el ateísmo católico sino sus fundamentos filosóficos. Porque Bueno tiene una serie de coordenadas ontológicas y filosóficas que le permiten traducir los dogmas del catolicismo a sus coordenadas mientras que esos otros autores yo creo que no lo tienen y se llaman ateos católicos pero no es el mismo tipo de ateísmo católico. Entonces el asunto no está en llamarse ateo católico, el asunto está en los fundamentos filosóficos en los que se apoya ese ateísmo católico. Bien, sobre esto acerca del núcleo del género radical y del núcleo que se origina por reestructuración anamórfica de ese género radical. Lo que habría que exponer a continuación es el cuerpo y por lo tanto el curso porque la esencia como dice Bueno en muchas ocasiones la esencia no solo es el núcleo la esencia es después el género generado por el núcleo. De tal manera que ese núcleo va recibiendo al menos así lo expone Bueno en un momento en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas del 91 donde también habla un poco de la esencia genérica dice que las diferentes fases del cuerpo que se desarrollan en un curso porque la clave de la esencia genérica es precisamente esa que es una esencia procesual que no es fijista que no es eterna en el sentido aristotélico sino que se desarrolla el núcleo se desarrolla hasta el punto hasta el punto de que llegado un momento el núcleo se puede desestructurar de nuevo se puede desvanecer pues bien dice Bueno que las diferentes fases del cuerpo se pueden entender como determinaciones externas del núcleo determinaciones que vienen de fuera del núcleo de tal manera que se sobreañaden a ese núcleo y van constituyendo diferentes capas de ese cuerpo que se van desarrollando históricamente bueno sobre el cuerpo de la filosofía de la religión de Bueno se podría hablar largo y tendido porque hay muchísimos materiales y yo ya he citado varios de ellos la fe del ateo por ejemplo en el libro de 2007 se puede entender precisamente como un desarrollo de ese núcleo puesto que la idea de ateísmo que es como digo esencial para entender la constitución misma del núcleo de la filosofía de la religión de Bueno todavía no está desarrollada en el animal divino en el animal divino no hay propiamente una teoría de teorías del ateísmo como lo habrá después en el libro de 2007 entonces el libro de 2007 lo que hace es desarrollar ese cuerpo las cuestiones colibitales también desarrollan ese cuerpo en muchos aspectos ahora hay un artículo que a mí me parece fundamental para el desarrollo de ese cuerpo para el curso de la filosofía de la religión de Bueno y que está inscrito en una polémica a la que ya he aludido antes y en la que no me voy a meter porque es una polémica larguísima y además porque va a haber conferencias al respecto que es la polémica que hubo en el Cato de Bepa sobre el animal divino sobre la verdad de las religiones primarias de los números primarios y otros asuntos involucrados así se titula el texto de Bueno del 2005 este texto es muy curioso porque es un texto en el que Bueno digamos tercia en una polémica que ha involucrado a un montón de figuras de la escuela de personas y de interpretaciones diversas sobre su obra y la forma de terciar es realmente curiosa en fin a mí me parece muy significativa porque lo primero que hace Bueno en este artículo aparte de en fin de construir esta tabla donde habla de los dos criterios de personal humano no impersonal no humano todo esto de definir un poco cuál era el proyecto porque lo llama así el proyecto el programa del animal divino que es para él un ensayo un ensayo tiene carácter programático es decir que tiene que ser desarrollado después de presentar este proyecto digo lo primero que hace y de hecho lo que estructura todo el artículo es reconocer las limitaciones que tiene este proyecto las limitaciones dice él son cinco limitaciones hablar de limitaciones yo creo que no tiene nada de malo nada negativo porque una limitación es poner un límite y toda teoría tiene que tener límites necesariamente porque es imposible que haya una teoría del todo una teoría del todo sin una pseudo teoría toda teoría tiene que estar acotada en una serie de materiales entonces lo que está haciendo bueno con estos límites es precisamente añadir determinaciones a ese núcleo determinaciones poner término poner coto al proyecto del animal divino a su filosofía de la religión entonces va poniendo cinco delimitaciones cinco determinaciones que las va desarrollando las plantea luego las desarrolla y finalmente las resuelve un planteamiento notológico podemos decir las resuelve en un último apartado que se titula precisamente no me acuerdo cómo se titula reanudamiento creo que es reanudamiento del proyecto del programa del animal divino es decir como que el animal divino tras el debate ha quedado de alguna manera limitado es decir el debate ha mostrado cuáles son los límites de alguna manera del proyecto del animal divino pero al mismo tiempo bueno se propone reanudar ese proyecto y reanudarlo desarrollando estos cinco límites que él considera y los cinco límites son el diálogo antropológico ¿cuál es el diálogo antropológico? pues rapidísimamente la fe del ateo en el glosario nos dice lo siguiente el eje angular contiene los animales personiformes aquí está la palabra personiforme y luminosos del paleolítico pero no se define en función de ellos el eje angular no se define en función de los animales personiformes sino en función del horizonte que se abre al hombre a partir de una cierta fase de su evolución es decir de la constitución del espacio antropológico no solamente del eje angular sino también del eje circular y radial que se constituye simultáneamente que se abre al hombre a partir de una cierta fase de su evolución por consiguiente el eje angular no está definido en función de cualquier entidad especificada sean animales lineanos o no lineanos el eje angular es una dimensión del espacio antropológico que se abre ante los hombres una vez que estos se han constituido como soberanos respecto de los animales numerosos y que por tanto han adquirido la capacidad de envolver en la medida en que puedan como habitantes reales del espacio antropológico tanto a los animales lineanos como a los no lineanos obviamente la dimensión angular del espacio antropológico no podría haber sido definida o representada en la época misma en la cual precisamente porque estaba siendo ejercitada los hombres se consideraban subordinados a estas entidades luminosas que les amenazaban y que al mismo tiempo les proporcionaban la sustancia de su vida ¿qué es lo que está diciendo? bueno pues que en las religiones primarias todavía no hay eje angular hay que darlo por supuesto sin embargo y esto es el dialelo antropológico el eje angular en las religiones primarias está ejercitado porque para que haya eje angular tiene que haber ya dominación tiene que haberse invertido el eje de la dominación en las religiones primarias y esa es la razón por la que se habla de personalidad de los animales porque la personalidad supone el canon de la igualdad solo se constituye no autotéticamente sino autotéticamente respecto de la dominación de los animales es decir yo puedo reconocer como iguales a los otros hombres en el género en el eje circular del espacio antropológico pero porque ya los he disociado de los animales y esto nos conduce a la segunda limitación que pone bueno en este artículo del 2005 que es precisamente la inversión antropológica ¿a qué se refiere la inversión antropológica? pues precisamente en el paso que también es una anamórfosis en el paso del hombre perdón del animal al hombre de la escala etológica de la escala animal a la escala antrópica por cierto la escala antrópica aparece a menudo aquí pero y aparece también la palabra anantrópico pero nunca la utiliza en un sentido digamos en el sentido no seológico anantrópico quiere decir simplemente aquí que no gira en torno al hombre los números personales finitos es decir los animales muchas veces bueno también los denomina sujetos anantrópicos sujetos anantrópicos es decir cuando se habla de lo anantrópico en la obra de bueno yo nunca encuentro que haya una segregación del sujeto como se ha dicho algunas veces anantrópico quiere decir sencillamente que no es humano o que no gira en torno al hombre pero que no sea humano no quiere decir que no sea humano en sentido exclusivo que no haya ni ser humano ni sujeto ni nada sino que hay humanos pero hay también elementos en el espacio antropológico que no son humanos que son anantrópicos pero eso no quiere decir que estén al margen de cualquier sujeto o al margen del ego trascendental mucho menos bueno entonces la inversión antropológica nos dice bueno esto lo dice en un artículo del 2006 que se titula ¿por qué es absurdo otorgar a los simios la consideración de sujetos de derecho? porque claro si estamos hablando de que los animales en el animal divino se les llama númenes personales finitos que tienen personalidad y después se llama personiformes pues inmediatamente aquí estamos poniendo en bandeja el argumentario animalista si son personas pues vamos a darles derechos y deberes bueno pues en este artículo bueno sale al paso de esas interpretaciones y nos muestra por qué es absurdo otorgarle derechos a los animales por mucho que tengan elementos personiformes y bueno hace una argumentación en la que no me voy a meter tampoco utiliza el par de conceptos autotético alotético retoma la idea de persona tal y como lo había ya esbozado en este artículo del 53 al que me he referido antes pero sobre todo introduce también las fases de la religión la primaria la secundaria la tercera el cuerpo el curso del cuerpo de la religión y lo vincula precisamente a la inversión antropológica nos dice la primera etapa del proceso de transformación de los individuos humanos en personas humanas podría ponerse en correspondencia con la etapa que venimos llamando de las religiones primarias por las que debieron ir pasando a su debido tiempo las diversas sociedades humanas la evolución de estas sociedades humanas a través de la evolución de su tecnología y de su organización social determinará el cambio progresivo aunque lento de las relaciones de dominación y control entre los hombres y los animales los métodos de caza serán cada vez más eficaces el comienzo del proceso de domesticación etcétera y llega la época que ponemos en correspondencia con las épocas de las religiones secundarias avanzadas las religiones antropomorfas en las cuales los animales luminosos reales van desapareciendo y son sustituidos por animales mitológicos antropomorfos que ya no pueden controlar a los hombres porque no existen es decir, se ha producido esa inversión en el eje de la dominación ya no son los animales personiformes los que dominan a los hombres sino que son los hombres los que dominan a los animales ya se ha constituido el eje angular época en la cual las relaciones asimétricas de dominación de los animales respecto de las bandas humanas van borrándose y van invirtiéndose o rotando en la forma de relaciones de dominación o de control de los hombres respecto de los animales es la época en la cual los hombres comienzan ya a distinguirse de los animales la constitución del eje circular como si estos fueran una totalidad enfrentada a ellos mismos la época en la cual los hombres en realidad los diversos grupos humanos comienzan a abandonar la costumbre de considerarse a sí mismos como una especie más entre las especies animales venciendo la resistencia del relativismo zoológico originario es decir que el desarrollo el curso del cuerpo de la religión está constitutivamente vinculado a la propia constitución de la idea de persona humana y esta es una tesis fundamental yo creo tal vez la tesis fundamental del animal divino y es la tradición del actancio que se decía el otro día la tradición del actancio del homo religiosus el hombre es hombre religioso en el momento en el que dominan los animales y por lo tanto introduce la crítica a las religiones primarias se constituye el eje antropológico se segrega el eje angular por lo tanto se segrega el eje circular con el canon de la racionalidad donde unos hombres se reconocen frente a otros y ahí es donde se produce la inversión antropológica ahí es donde se produce el hiato entre los animales y los hombres es decir el hombre es animal religioso en el momento en el que el hombre no tiene todavía religiosidad no es propiamente un hombre dice bueno es un proto-hombre y por eso parafraseando otra de las cosas que dice bueno en el animal divino la religión puede considerarse como una característica del hombre o es una característica del hombre y esto es exactamente lo que quiere decir el espacio antropológico el espacio antropológico lo que nos está diciendo es que no se puede definir al hombre no se puede definir la idea de hombre la idea misma de hombre sin referencia a los fenómenos religiosos sin referencia al eje angular porque entonces te quedas en un espacio plano tercera limitación la idea de la encarnación esto lo dice bueno de nuevo aquí está ejercitando el latismo católico porque la encarnación es un dogma católico ahora ¿cómo entiende bueno el dogma de la encarnación? pues como la encarnación de los números reales con el eje angular porque hemos dicho el eje angular lo ha construido bueno de acuerdo con unos principios entre comillas lógicos o no se lógico cruzando una serie de criterios ahora el asunto es cómo identificas una determinada serie de entes reales en este caso los seres personiformes finitos con cada uno de los ejes esto es lo que bueno llama la encarnación la encarnación de los animales en el eje angular entonces esto lo desarrolla en el mismo artículo del 2005 en el artículo sobre sobre la verdad de las religiones primarias nos dice lo siguiente en el eje angular el eje angular por tanto no había sido introducido ad hoc para incorporar a los animales al espacio antropológico lo que hubiera constituido una especie de petición de principio o círculo vicioso claro introducimos el eje angular ad hoc para introducir a los animales y los animales como seres luminosos los definimos en función del eje angular entonces sería una especie de argumentación puramente circular sería un círculo vicioso la introducción del eje angular no se basaba tanto en principios supuestamente empíricos no es cuestión de recoger materiales antropológicos porque el mismo material antropológico se puede recoger de diferentes maneras cuanto en el resultado de una construcción lógica de un logos como ya se advierte en la primera edición del animal divino y figuraba también en el artículo sobre el concepto de espacio antropológico del 78 lo que sí se exigía y esto ya hemos dicho desde las coordenadas materialistas a las entidades personales del eje angular era su finitud que fueran finitas y ello por la razón de que si algunas de estas entidades fuese infinita la idea de personalidad infinita Dios anegaría a todas las demás entidades angulares del espacio antropológico esta es la idea cuarta limitación la verdad de las religiones el asunto de la verdad de las religiones es verdaderamente espinoso porque nos pone ante otro de las tesis fundamentales del animal divino que es una tesis que podría parecer desde fuera nosotros no pero desde fuera podría parecer que el hecho de que un autor materialista como bueno haga un ensayo cuya tesis o una de las principales tesis es que las religiones son verdaderas que las religiones son verdaderas claro hay que ver qué quiere decirlo de verdad y en qué sentido son verdaderas pero una de las tesis fundamentales del animal divino es que las religiones son verdaderas y en qué se funda esto de que las religiones son verdaderas pues esto ya estaba en el animal divino por ejemplo en el escolio sobre la necesidad y la posibilidad el escolio 7 donde bueno vuelve de nuevo al argumento ontológico nos dice por eso aunque cuando el argumento ontoteológico tenga poco que ver directamente con la filosofía de la religión en cambio la filosofía de la religión si tiene mucho que ver con el argumento ontológico convenientemente tratado a saber como argumento que se apoya en la implicación entre la esencia de un númen finito y su existencia en la transformación de los términos de esta implicación de forma que el númen finito al desarrollarse como esencia infinita se desvanezca como númen también la filosofía de la religión que defendemos reconoce un argumento ontológico positivo según el cual la esencia de los dioses implica su existencia solo que a diferencia del argumento ontológico metafísico la aplicación no se funda en la infinitud de Dios sino en la personalidad finita de los númenes y se limita a afirmar que un númen personal que no exista no puede ser personal ¿cuál es la verdad de la religión? pues la existencia real histórica constatable de esos númenes personales finitos en una palabra que la religión no es un delirio sino que proviene de seres corpóreos reales verdaderos luego naturalmente eso se desarrolla no tiene el mismo grado de verdad en este sentido de la palabra verdad verdad antropológica fundamentalmente no tiene el mismo grado de verdad las religiones primarias que tienen esos componentes reales esos fulcros reales que son los números que las religiones secundarias que tienen ya un componente de delirio de proyección antropomórfica gratuita de los animales en el zodíaco o en la mitología o donde fuera ahora ¿dónde es donde reaparece de nuevo la idea de verdad? pues en las religiones terciarias en lo que tienen ya lo he dicho de crítica al delirio mitológico y esas son ya las religiones filosóficas que suponen según dice bueno la antesala del ateísmo entonces hay verdad en las religiones totalmente lo que pasa es que cada tipo de religión tiene su tipo de verdad y aquí se podría hacer pues un cruce o una coordinación o lo que fuera y finalmente la quinta limitación es un tema que está muy de moda actualmente es la coinonía entre los valores religiosos la coinonía entre los valores religiosos porque efectivamente como digo el núcleo de la filosofía de la religión de bueno está en el eje angular que está poblado por números pero los números no están solos sino que hay una coinonía y aquí de nuevo está el ateísmo católico porque la coinonía es la comunión es otro concepto típico de la tradición católica hay una comunión ahora no comunión en el sentido del don del espíritu santo ni de todo esto sino una comunión de diferentes valores de lo sagrado que se reparten en diferentes ejes de tal manera que los números están en el eje angular pero los valores de lo sagrado en el eje radial nos dan lugar a los fetiches y en el eje circular nos dan lugar a los santos y estos santos los fetiches y los números están en perpetua interacción por así decirlo a veces conflictiva esto es lo que analizan bueno los conflictos entre números fetiches y santos o a veces en alianzas o en armonía parcial o lo que fuera bueno todas estas limitaciones estas cinco determinaciones del proyecto originario de la teoría de la esencia genérica perdón de la teoría de la religión de bueno ¿a qué nos conducen? pues de nuevo al espacio antropológico el diálogo antropológico la inversión antropológica la encarnación que tiene que ver con la constitución del eje angular la verdad de las religiones que es una verdad fundamentalmente antropológica la coinonía de valores religiosos que quiere que nos remite a esa comunidad entre diferentes elementos sacros de diferentes ejes del espacio antropológico entonces ¿cuál es la limitación? ¿cuál es esta limitación de la teoría de la religión de bueno? pues precisamente el espacio antropológico porque la tesis de bueno el resultado fundamental es que la filosofía de la religión es una parte de la antropología filosófica es decir que la idea de religión gira en torno a la órbita de la idea del hombre hasta tal punto de que el hombre no se puede entender sin la religión y la religión tampoco se puede entender sin el hombre y bueno tenía más cosas pero para que haya un poco de tiempo de debate simplemente termino diciendo lo siguiente otro aspecto fundamental para entender el curso de esta esencia de la filosofía de la religión de bueno está en un asunto que a algunos les parecerá filológico pero que a mí no me lo parece en absoluto porque tiene que ver con esto con el curso de la esencia genérica y es los añadidos en este proyecto lo de proyecto lo de programa lo dice el propio bueno en este proyecto que es el animal divino en la primera edición de 1985 que son como 300 y pico páginas pues hay una serie de cuestiones está más o menos el núcleo podemos decir pero después y he puesto un ejemplo antes hablando del género radical en la edición segunda corregida y aumentada del 96 están estas vanecillas y eso es un desarrollo del cuerpo hay casi un añadido de más de 100 páginas si este texto tiene 300 este tiene 400 y pico pero es que la prueba de que el curso de la filosofía de la religión de bueno está todavía funcionando y que ese núcleo está lejos de desvanecerse es que estamos aquí presentando precisamente la tercera edición del animal divino que tiene a su vez nuevas incorporaciones es decir ya no las manecillas sino esos sostenidos esos símbolos donde hay nuevas anotaciones que ha hecho bueno sobre el propio ejemplar que él tenía en su casa del animal divino de tal manera que si la primera edición del 85 tenía como 300 páginas la segunda edición del 96 tenía como 400 esta tiene del 2023 tiene 543 páginas entonces me parece que este proyecto porque lo llaman así bueno proyecto ensayo programático de una filosofía materialista de la religión la prueba de que goza de buena salud es precisamente de que estamos aquí presentando una determinación más una capa más en el cuerpo de la filosofía de la religión de bueno que yo creo que tiene un futuro excelente y con esto pues he terminado y quedo a su disposición para lo que me quieran comentar vamos a dejar que acabe de beber el vodka que lleva ahí disimulado bueno nada lo primero sí perdón lo primero felicitarte y darte la enhorabuena a la vez por la conferencia tan clara y tan interesante lo segundo comentar tres cosas simplemente para por si pueden servirte a ti mismo y por si pueden formar parte del debate para que alguien las pueda acoger o no rechazar o lo que sea de estas tres cosas es la primera que podría alguien considerar un detalle oligofrénico que es que seguramente la primera vez que aparece en bueno el sintagma ateo-católico es en el papel de la filosofía en el conjunto del saber en una nota a pie de página de tal manera que podríamos decir que el engrosamiento del cuerpo de la filosofía de la religión de bueno desde ese desde el papel de la filosofía del saber en el conjunto del saber hasta la fe del ateo consiste en una revolución tipográfica según la cual se salta de una nota de pie de página a todo el cuerpo de un libro ¿no? podríamos decir eso bueno y la la segunda cuestión es sobre el espacio antropológico y esto aparece en arquitectura y filosofía donde dice bueno que seguramente la primera determinación real del espacio antropológico lo constituye la ciudad en la medida en que la ciudad supone la calle que ya está constituyéndose el eje circular el suelo donde se asienta la ciudad que es el eje radial y la muralla que tiene que ver con el eje angular y entonces esa sería una primera una primera formación implícita del espacio antropológico y la cuestión siguiente es con relación a la a la reestructuración de la la estructura de la que seguramente efectivamente la distinción entre lo infinito y lo finito se reestructura con lo humano y lo no humano pero en el mito de la felicidad aparece una nueva formulación de esa de esa de esa dicotomía esa dicotomía junto con la con la dicotomía personal e impersonal cuando se cruza da un punto que es el conjunto vacío y otros tres que son el eje radial etcétera y entonces aquí en el mito de la felicidad bueno introduce el criterio de humano no humano que está presente pero lo llamo de otra manera dice lo inmanente al hombre y lo trascendente al hombre entonces ahí lo inmanente al hombre personal sería el eje el eje circular lo trascendente al hombre personal sería el eje angular y así sucesivamente entonces esa es una una modulación que hay que tener en cuenta también en el mito de la felicidad porque aparece reformulando los otros dos puntos de lo personal e impersonal humano no humano que hay que que hay que tener en cuenta y seguramente que que aquí tiene mucho que ver esto que la ciudad ya por poner otro tiene mucho que ver también con la constitución de la idea de persona porque seguramente la ciudad y sobre todo la ciudad enclasada tiene mucho que ver con la inseguría y con la igualdad entre entre los individuos por ejemplo todo el proceso que lleva de los oclitas a la democracia y así sucesivamente y luego ya en el cristianismo tamizado por el por el estoicismo pues la idea de persona que tiene que ver con con la ciudad y con el espacio antropológico etcétera bueno esas tres cuestiones para muchas gracias por el apunte del papel de la filosofía en el conjunto del salero la verdad es que no tengo localizado ese este pasaje y lo que dice la nota a pie de página es que eso lo hace constantemente porque en el en el dices que hay una nota a pie de página en el en el libro este el papel de la filosofía que luego se transforma hay una metábasis por así decirlo en un libro entero que es la fe del ateo en el artículo sobre el concepto del espacio antropológico recordarás que también hay una nota a pie de página cuando habla cuando empieza a hablar del eje angular hay una nota a pie de página donde dice en sucesivos ensayos aparecidos en el basilisco el autor ofrecerá una filosofía de la religión ahí lo que hay es un salto de esa nota a pie de página al animal divino lo que pasa es que no aparece en el basilisco como anuncia sino el animal divino lo de la ciudad me parece muy acertado no lo tengo presente ahora mismo pero sí creo que esa vinculación entre la idea de isegoría y la idea de igualdad como el canon por el que se rigen las relaciones circulares muy acertado y acertadísimo me parece lo que dice es el par de criterios inmanente trascendente en el mito de la felicidad porque además ese par ese par de criterios también aparecen las teorías de la religación los cuatro géneros de religación el primero y el tercero son del eje radial pero la diferencia entre ellos es que el primero es eje radial inmanente al espacio antropológico por ejemplo los útiles un hacha de sílex o una artesanía un producto cultural lo que fuera y el tercer género de religación también es del eje radial pero trascendente al espacio antropológico entonces pone como ejemplo los astros por ejemplo la religación positiva con los astros entonces me parece muy acertado eso cómo recoge el criterio infinito infinito desde la perspectiva inmanente trascendente efectivamente muchas gracias bueno pues nada muy bien muy bien la musiquilla que se ha escuchado ya suena más materialista por lo menos a mí hay que felicitarte por lo menos felicitar al materialismo por esto porque como venimos discutiendo todo este año que si el ego trascendental nuestro es la iglesia católica o tal pues entonces pues sí desde luego esto parece que se ha atenuado por lo menos y luego pues sí que yo creo que tienes razón en cosas por ejemplo la introducción de la etología como una cosa clave es la ciencia a la hora de construir una teoría de religión sobre los animales cuando dice aquello bueno que no es la antropología como decía Feuerbach la solución del misterio de la etología sino es la etología y bueno yo lo único que veo que es una especie un poco de arrogancia en este asunto es que sean tus expresiones canónicas esto es lo que quiere decir que ni bueno se arrogaba el canon de lo que es el materialismo pero quiero decir que suena un poco arrogante nada más pero en general felicitarnos yo creo que por esta por esta porque quiero decir si la iglesia y los cánones de la iglesia y el dios infinito sigue siendo pues el 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 ego trascendental que tenemos nosotros pues entonces inmediatamente estamos otra vez en lo que destruye el eje radical que decías tú el género radical ¿no? que es un dios infinito una persona infinita y este tipo de cosas nada más felicitarte gracias Luis Carlos a ver me permites que te diga una cosa bueno no entonces no lo digo nada yo voy a ser muy breve y voy a decir dos cosas nada también te voy a felicitar por supuesto me ha parecido interesantísimo y además bueno no solamente coincido contigo en la mayor parte de las cosas que has dicho sino que además muchos de los de los puntos que has enfatizado tú los voy a enfatizar también yo aunque solo sea porque yo voy a hablar del espacio antropológico frente al espacio etológico y entonces nada me gustaría hacer dos observaciones que además están vinculadas la una con la otra y la primera supongo que bueno no lo sé eso es mucho suponer que la la acogerás digamos la segunda ya es más controvertida pero incluso la segunda que es más controvertida pues yo creo que está formulada para decirlo ahora en terminología también muy escolástica muy muy añeja muy de época y ahora que están además estos ilustres padres con nosotros pues como se decía la época de la escolástica de pues del siglo XIX o del siglo XX o del XVIII en la mente del angélico pues yo creo que mi segunda observación por controvertida que vaya a ser está también expresada en la mente de Gustavo Bueno lo que pasa que fuera del mentalismo la mente de Gustavo Bueno tenemos que por supuesto reinterpretarla desde su sistema filosófico ¿no? entonces no lo primero es sobre la verdad de las religiones terciarias claro efectivamente la verdad de las religiones terciarias es una verdad eminentemente dialéctica y entonces yo me pregunto hasta qué punto efectivamente la verdad específicamente religiosa no me refiero a otros terceros componentes del cristianismo teológico dogmáticos que también puedan tener una verdad filosófica reinterpretada desde nuestras coordenadas sino la verdad específicamente religiosa desde el punto de vista del curso de la religión de religiones terciarias no viste ninguna novedad sobre la verdad de la filosofía griega en tanto que es la crítica del delirio mitológico terciario secundario ya con esto quiero decir que esa verdad dialéctica de la negación del delirio mitológico está ya contenida en genófanes de colofón y el cristianismo no da un paso más allá en este punto en este punto dialéctico y luego la segunda observación es porque luego efectivamente la idea de Dios terciario es es una una especie de mosaico de imágenes de elementos secundarios de elementos primarios de elementos filosófico preambulares extraídos de aristóteles principalmente pero pero esa unidad de mosaico no es una unidad porque es una paraidea ni siquiera es una idea del Dios religioso terciario no hay una idea es una paraidea es un 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 arracimamiento de componentes contradictorios entre sí con el mundo y por tanto la idea del Dios terciario no existe más que por el nombre no no tiene una unidad más allá de la unidad sintagmática de decir Dios esto es lo que dice bueno en muchos lugares y luego lo que quería decir yo que es más controvertido es lo siguiente la la efectivamente todas vamos la la importancia que tiene la teología dogmática cristiana que tú has encarecido creo que muy oportunamente desde el punto de vista del materialismo la la obtiene creo yo por lo menos en nuestras premisas cuando queda inoblicuo reinterpretada desde las coordenadas propias del materialismo porque vistas en sí mismas muchos de esos dogmas por ejemplo estoy pensando ahora mismo en el dogma de la resurrección de la carne y en el cuerpo glorioso y lo que dice santo Tomás santo Tomás de aquí no mismo principalmente en suma contra gentiles sobre lo que va a pasar con los caníbales que Dios va a quitar un poco a unos para ponérselos a otros etcétera todo eso en sí mismo es pensamiento salvaje efectivamente pensamiento salvaje tampoco se ve aquí un intento de ridiculizarlo porque el pensamiento salvaje el pensamiento mitológico también tiene una racionalidad evidentemente solo que una racionalidad de diferente tipo por tanto la importancia filosófica de estos dogmas esta importancia la obtienen no inrecto sino en oblicuo cuando están vistas desde las coordenadas del materialismo no fuera de esas coordenadas no sé qué te parece en cuanto a la verdad religiosa sí pero bueno con un matiz yo creo has dicho que el cristianismo no da un paso más allá del monoteísmo de genófanes por ejemplo en cuanto a la crítica pero también hay que tener en cuenta lo que he dicho que el Dios cristiano recoge elementos antropomorfos de la religión secundaria porque es un Dios egoiforme en ese punto totalmente ahora hay otros puntos no puede reducir el cristianismo a eso no sé yo creo que la clave ontológica del cristianismo es precisamente eso que es un Dios egoiforme y en ese sentido es tanto crítico respecto a las religiones secundarias pero también es crítico respecto del monoteísmo griego de un genófanes o de Aristóteles ¿me entiendes? o sea que sí pero hay más cosas ¿pero ese componente no tiene que ver con la verdad del cristianismo en cuanto a la verdad religiosa? yo creo que sí tiene que ver con la verdad religiosa si no tiene que ver con la verdad religiosa ¿con qué tiene que ver? bueno creo que me toca a mí es infinito pero se le dan predicados que son egoiformes entonces es que esa es la doble las dos vertientes que por una parte es crítico es la verdad dialéctica que dice bueno contra las religiones secundarias contra antropomorfas y eso efectivamente ahí tiene razón lo comparte con genófanes lo comparte con el monoteísmo griego con Aristóteles pero al mismo tiempo también incorpora elementos que son de las religiones secundarias perdón tampoco quiero ahora me callo y cuando esos elementos se concatenan entre sí eso da lugar a una paraidea que ni siquiera tiene una unidad propia de una idea es una paraidea dice bueno en muchas ocasiones sí sí bueno pero quiero decir el que recoja esos elementos yo creo que tiene que ver también con la verdad religiosa del cristianismo no sé con qué puede tener que ver si no es con la verdad religiosa del cristianismo y bueno y lo último que dice sobre el pensamiento salvaje en recto pues sí en recto tomado por sí mismo puede analizarse como un delirio como lo que sea pero el asunto es que no lo tomamos en recto lo tomamos siempre desde el filtro del matrimonio filosófico lo tomamos siempre étic desde el punto de vista étic porque si no no estaríamos haciendo filosofía vamos a ver eso me parece evidente bueno me añado a las felicitaciones de los compañeros y sin abundar más en ellas quería decirte un par de cosas pero solo me queda la una porque la otra ya ha salido y no merece la pena repetir es una cuestión que tiene que ver con el principio de tu conferencia o de tu lección magistral es con las esencias la religión como esencia procesual y entonces has hablado pues eso toda esencia procesual tiene que tener un género radical que se transformará mediante anamorfosis en un género generador bueno estas cuestiones que has señalado pero que creo que habría que tener en cuenta también que quizá no es solo la anamorfosis porque yo estoy pensando que hay esencias procesuales tecnológicas que no solo la anamorfosis está funcionando en su conformación y en su desaparición sino también se puede dar la reducción o la asimilación por ejemplo en el cine por ejemplo la técnica del espejo no desaparece está ahí está presente en el cine no se ha producido una anamorfosis de ese género radical que es la técnica del espejo bueno esto es mi la idea que yo tengo por supuesto hacer hincapié está bien no hacer hincapié es tu forma de contarnos las cosas por tu formación desde luego hacer hincapié en el tema de la anamorfosis quizá expresando un cierto a los que no hacen o no siguen esta mecánica no voy a decir desprecio sino que tendrían que hacerla que es lo que has comentado al principio pues yo creo que tampoco no se ajusta quizá esta gente tiene en cuenta que cuando se está dando una transformación de esencias procesuales implícitamente se tienen que estar dando estas transformaciones yo creo yo entiendo que tú lo hagas porque tienes formación filológica pero imagínate si cada vez que cada vez que hablamos tuvimos que estar pensando en las leyes de la gramática pues igual no podríamos hablar o en las leyes de la física y de la mecánica para andar ¿me explico? yo entiendo que le des tanta importancia a estas cuestiones pero los que hablan de esencias procesuales igual no tienen por qué estar haciendo este análisis tan abstracto ¿no? que es por el que has empezado simplemente eso muchas gracias muchas gracias a ti pero es que yo creo que hay que hacerlo o sea es que lo dice bueno no es una manía es que no es una manía de que te falte el análisis del género radical y tal es que si te falta el análisis del género radical no puedes justificar la aplicación de la teoría de la esencia genérica y yo tenía textos de algunas personas que están aquí entre ellas tuyas porque el análisis que tú haces del género radical lo identificas con el género generador dices que la técnica de los espejos son a la vez al mismo tiempo género generador y género radical eso no es posible porque entre género generador y género radical tiene que haber un corte ontológico tiene que haber sí, pero para que haya esencia genérica propia para que haya esencia genérica propia y yo lo que discutiría es que negaría la mayor yo no creo que el cine tenga una esencia genérica propia no creo que tenga una esencia genérica propia ni el derecho tampoco por cierto creo que son partes estructurales de esencias genéricas mayores que sí que tienen una esencia genérica propia el derecho del Estado y el cine un conglomerado de diferentes esencias genéricas y diferentes artes son los 18 poderes del Estado no es esa la tesis no es esa la tesis que estoy diciendo la tesis que estoy diciendo es que el derecho es parte parte de la esencia de la esencia genérica del Estado que presenta uno de los 18 poderes no que el Estado sea la esencia del derecho es que es que no se es que estructuralmente estructuralmente no se independiza de la esencia precursora que es el Estado y con el cine pasa exactamente lo mismo entonces si no tienes en cuenta la anamorfosis si no tienes en cuenta el corte ontológico no puedes justificar la aplicación de la teoría de la esencia genérica ¿cómo? yo quería también felicitarte y insistir en una cosa que has dicho tú que creo que es importante partiendo de las tesis que estableció ayer Tomás de que no hay una ciencia ni unas ciencias de la religión sino que lo que hay son diferentes ciencias humanas más humanas que ciencias que tienen apartados donde se reflexiona sobre la religión hay que constatar que en el siglo XIX precisamente cuando se constituye la antropología cultural o la etnología en Estados Unidos uno de los temas principales era la de clasificación de los orígenes de las religiones en sus diferentes fases ligados a los contextos categoriales del descubrimiento de América y del contacto con las diferentes tribus la más conocida es la del lugo que hace una clasificación que es manismo chamanismo animismo totemismo etcétera etcétera entonces yo quería preguntarte algo que has dicho tú ahora muy importante que es que solo cuando se llega a la fase secundaria de las religiones precisamente tomamos contacto con la realidad de que se ha superado en el eje angular las religiones primarias por la domesticación y es cuando a su vez va consolidándose el eje circular yo eso lo he constatado muy bien en la formación de los Estados Unidos porque para un Mohawk que se sentía perteneciente a la confederación de las tribus yroquesas un hurón era un hurón pero no era un hombre no tenía una idea de sujeto era imposible no tenía una idea de sujeto igual que evidentemente los animales eran estructuras luminosas el totemismo podríamos encajarlo ahí según las viejas tesis de Richard Long como una forma de clasificación dentro de lo que llamaba bueno elecciones primarias yo lo que te iba a preguntar también además de subrayar esa tesis tuya es qué papel y en relación precisamente con lo que dijo Marcelino el papel que juega la ciudad en las tres estructuras del eje circular radial y angular la plaza con las casas el suelo sobre el que se sienta por ejemplo con el plano hipodámico y después la estructuración de la muralla como parte del eje vamos de la capa digamos de la capa no de la capa basal ni de la capa conjuntiva sino de la capa cortical en el eje angular qué papel juega el lenguaje porque tú fíjate que yo por lo menos ahora que lo estoy leyendo todos los libros sapienciales del judaísmo en ellos si se ve desde el materialismo filosófico alienta una constante lucha contra las religiones primarias cuando Moisés rompe las tablas contra los que han caído de nuevo en la religión primaria lo que está es apelando a un dios que todavía no es egoiforme porque es una zarza ardiendo pero que ya apunta digamos hacia una estructura que rompe totalmente con las religiones primarias y ahí ya precisamente aparece la domesticación aunque los sacrificios siguen siendo sacrificios los holocaustos son holocaustos animales o sea son sobre todo holocaustos de vacas y de ovejas porque el cerdo también para el judaísmo se considera un animal impuro entonces yo creo que el gran santo con el cristianismo es cuando viene la idea de logos la idea de logos claro el que la introduce es Heráclito porque cuando se dice el verbo se hizo carne eso no aparece en el antiguo testamento aparece en el nuevo testamento entonces claro la diferencia entre la religión secundaria y la religión terciaria pasa también por diferenciar entre el antiguo testamento y el nuevo testamento porque en el antiguo testamento constantemente Dios es un juez que no se puede identificar igual que por ejemplo en la religión egipcia la escritura juega un papel muy importante porque la escritura es lo que permite el paso el tránsito de la religión primaria a la secundaria es una escritura sagrada que solamente la conocen la secta de los escribas pero que es una lectura que no está pensada para que lea a nadie porque está dentro de las pirámides eso se ve hasta en una película como Tierra de Faraones de Howard Hawks entonces ¿qué papel juega la escritura como escritura sagrada o sea como escritura presuntamente revelada por los dioses en este caso el dios es el faraón en el tránsito a las religiones primarias a las secundarias por ejemplo la religión egipcia cuando ya los animales se han domesticado y el ejemplo de domesticación es que un faraón podía matar 900 hipopótamos en una gran cacería y el hipopótamo es un animal peligrosísimo y el faraón se suponía que era faraón porque tenía un arco que era el único él que era capaz de tensar hombre a ver el tema del lenguaje como he subrayado antes es fundamental para el propio bueno porque al fin y al cabo el lenguaje lo que está manifestando es ese canon de la igualdad es decir el lenguaje intercomunicativo es que estás tomando al otro como igual a ti y por lo tanto estás suponiendo el eje circular claro lo que ocurre en estos procesos que tienen que ver sobre todo con las religiones secundarias Egipto Grecia es que se proyecta una característica del eje circular como es el lenguaje el lenguaje humano a esos dioses antropomorfos proyectados porque claro los númenes primarios no hablan en principio pero los dioses del panteón griego egipcio sí que hablan por lo menos en los relatos vitológicos tienen entre ellos relaciones de igualdad pero intencionales más que efectivas porque en el fondo son la proyección de elementos propios del eje circular pues eso al eje angular y luego en las religiones terciarias habría que ir fase por fase en las religiones terciarias la escritura es fundamental en la medida que son religiones filosóficas y la filosofía supone la escritura totalmente entonces sí hay como una especie de graduación en la fase primaria de las religiones pues el lenguaje yo creo que no es tan importante más que el lenguaje el protolenguaje todavía en las religiones secundarias sí que hay una importancia del lenguaje verbal sobre todo proyectado de alguna manera esos dioses antropomorfos y las religiones terciarias totalmente es ya el lenguaje escrito es el alfabeto fenicio después griego etcétera y sí pero bueno de todas formas esto es un tema que daría para otra conferencia tampoco lo tengo del todo claro lo primero felicidades por tu conferencia yo quería preguntarte o comentarte qué tipo de relación ves entre todo lo que has comentado de las religiones en concreto lo que ha dicho Miguel Ángel la conformación del eje circular con el eje angular qué relación ves justo con el papel de las instituciones porque yo creo justamente no puede ser casualidad que en esa conformación de esos dos ejes en los que el hombre se diferencia de los animales por vía de la domesticación se realice o se empieza a conformar precisamente con las primeras instituciones que son armas de siles o con las lanzas entonces qué relación ves justamente entre las instituciones entre estas primeras instituciones con la conformación del eje angular y del eje circular en la constitución propia del hombre porque como dice bueno que el hombre se diferencia de los animales justamente por ser un ser institucional y al mismo tiempo dices que el ser humano es un ser religioso pues justamente que no puede ser casualidad precisamente aunque se trate en textos distintos ahí se ve cómo se relaciona justamente o cómo casa la perfección la teoría de las instituciones con la teoría de sí, sí totalmente y eso tiene que ver también con lo que he llamado inversión antropológica porque los animales en principio no tienen instituciones tienen pautas normativas entonces ahí de esas pautas normativas se da una metabasis más aún se da una anamorfosis o sea se da un cambio de tal manera que mediante la inversión antropológica las pautas esas pautas de la sociedad natural de la escala etológica se transforman ya en instituciones que ya no son pautadas sino que son normativas y precisamente esto que estábamos comentando del lenguaje y del canon de la igualdad presupone la normatividad porque no sé el lenguaje también es una institución o un conjunto de instituciones o como se quiera decir presupone una serie de normas necesariamente y por supuesto presupone la racionalidad cilomórfica de las instituciones la repetibilidad todas las características propias de las instituciones entonces evidentemente cuando se constituye cuando se segrega mediante la dominación de los animales el eje angular se produce al mismo tiempo esa inversión antropológica que supone el paso de las conductas animales pautadas a las instituciones entonces la constitución del eje circular equivale básicamente a la constitución de las instituciones antrópicas básicamente es eso el viernes a la constitución de las instituciones gracias